¿Cómo andás Nicolás Batalla? ¿Qué dice Diego Saz? ¿Cómo estamos? Vamos a saludar a Arroa Alvin Green en los controles. ¿Qué tal Alvin? Y al gran César Chacosa, Switcher Master del canal de YouTube de FM del Sol. Jorge Balmeli nos está. Un saludo grande a Julio Balmeli. Claro que sí, un abrazo apretado. Y Juan Churri de vacaciones. Así que estamos mano a mano. Bueno, el día de hoy Balmeli ya mañana está retornando. Buenas tardes para todos. Bueno, la larga semana post elecciones internas, ¿no? Para mí ya es viernes. No, es impresionante. Además, yo me voy dando cuenta con los distintos laburos, cómo todo el mundo está limado. Está limado vos, tus compañeros de trabajo y los entrevistados, ¿no? O sea, están todos mal dormidos, todos mal dormidos. Sí, sí, sí. Tendría que haber como, bueno... O sea, Mondur si se fue de viaje, por ejemplo. No, se va el jueves. Se va el jueves, se va el jueves. Bueno, está, eligió, digamos, tomarse unas vacaciones. Y no hacer un tour mediático también. Bueno, pero son dos... Me da la impresión que son dos decisiones distintas, ¿no? Está bien. Porque, digamos, ayer estaba acá. De hecho, hoy se reúne con Carolina Cose. Sí, y ayer estuvo con Fernando Pereira. Y ayer estuvo con Fernando Pereira. O sea, hubo la decisión de una fórmula de salir a dar entrevistas y está la decisión de la otra de... Las entrevistas vendrán después. Es otra de la estrategia. Hay que reagrupar filas. Porque eso tiene que ver también con las necesidades, expectativas e interrogantes que generó el domingo, ¿no? ¿Por qué salió, por ejemplo, Álvaro Delgado y Valeria Ripoll inmediatamente a dar notas en los informativos centrales? Hoy, más temprano, en la perspectiva. Ya vamos a repasar esa nota. O sea, hay dos maneras de contarlo esto. Hasta donde tengo entendido, por lo pronto en Telemundo estaban invitadas las dos fórmulas. Una quiso dar entrevistas, la otra no. Pero es verdad que si vos mirás cómo se dio la noche del domingo, bueno, había una fórmula que necesitaba explicación. La otra, no. Sí, la otra, en todo caso, la explicación se dio en ese abrazo entre Orsi y Cosi. Se dio en las urnas. Y Cosi. Porque ya sabía que la instancia de la elección iba simplemente a ordenar el 1-2. Está, se abrieron los sobres, se contaron los votos, se ordenó el 1-2, hubo fórmula y eso fue expeditivo. Sí, está bien. A ver, cuando vuelva, cuando arranca esa primera ronda, si es que hay una primera ronda de notas entre Orsi y Cosi, capaz que nunca las tenemos, ¿no? Por lo pronto, Ripoll y Delgado, Delgado y Ripoll, sí salieron a hablar con la prensa y dar sus explicaciones. Sobre todo, Delgado y Ripoll, tratar de venderle al electorado, bueno, los argumentos por los cuales se cree que Ripoll es una buena vice. Vos ya escuchaste alguna de las entrevistas que dieron, ¿no? Sí, sí. Ahora, digamos, quienes la fueron escuchando van a tener su propia oportunidad de sacar conclusiones o de afinar su diagnóstico. En tu nivel de sorpresa y de... Sí, de sorpresa respecto a la decisión de Delgado de elegir a Ripoll, ¿te acercaste un poco más a las razones de Delgado? ¿Te quedaste igual? ¿Te alejaste una vez que escuchaste sus explicaciones? A mí lo que me pasó fue que cuando apareció el nombre de Ripoll, enseguida pude entender cuáles eran los argumentos para vender a Ripoll como una buena candidata a vice. Que básicamente son los argumentos explicitados que están dando como para direccionar el pensamiento de los votantes, ¿no? Elegí por esto, esto y esto. Y casi que no hay, digamos, no hay elipsis, no hay nada acá. Ahí te están diciendo por tres motivos puntuales que Valeria Ripoll es conveniente para las aspiraciones electorales del Partido Nacional. Cose y Orsi, yo qué sé, por ejemplo, ahora esta semana seguramente sepamos o la que viene, si están las firmas, ¿no? Sí, que van a estar. Van a estar, seguro. Y va a haber, después una instancia del Frente Amplio, me imagino, hay que ver qué pasa ahí. Carabinia Cose se tiene que pronunciar. Entonces yo no sé si esperarán a que Carabinia Cose se pronuncie sobre este tema y con ese tema laudado, Orsi y Cose eventualmente den algún tipo de nota en conjunto. Creo que primero falta esa instancia de Cose, despejar esa variable de Cose para que, digamos, empiece a fluir la cosa. Sí, tampoco tienen que bailar al son de lo que hace la otra fórmula. No, no, porque tienen, digamos, motivaciones diferentes. Sí, sí, y pueden utilizar estrategias distintas. De hecho, en la campaña, Orsi y Cose siguieron estrategias distintas, ¿no? Respecto al manejo con las entrevistas. Sí, por ejemplo. No, Cose dio muchísimas más entrevistas que llaman tú, Orsi. Que dio algunas, pero fue más cauto. De 5 a 1. Sí, sí. La relación, algo así. La otra fórmula que quedó sellada ayer, después de que terminó el programa, la de Andrés Ojeda con Robert Silva. Se dio el tandem 1-2. No hay mucho que explicar ahí tampoco, ¿no? No, nada. Hay que verlo después a los dos en acción. Sí, sí, sí. Robert Silva ya comenzó a dar algunas entrevistas en calidad de candidato a la vicepresidencia. Repite, Robert Silva, como candidato a la vicepresidencia. Recordemos que era el candidato a la vicepresidencia de Ernesto Talvi. Andrés Ojeda va a estar hoy en Fáciles Viernes. Exacto, así que hablaremos sobre esos temas. Pero vamos, si te parece, Nico, a una de las entrevistas que dio la fórmula blanca. Fue ayer en Telemundo. Estuvo en Canal... Estaba anunciada en Telenoche. No vi la de Telenoche. La de Telemundo sí, pero la de Telenoche no. Y hoy estuvo en Radio Mundo. Estuvo con Romina y Emiliano en perspectiva. Hay dos patas de esta nota. Una es justamente cómo es que sale a vender Álvaro Delgado. Y la propia Ripoll, el hecho de haber elegido una persona que generó sorpresa, generó sorpresa, lo mínimo, y después para abajo y para arriba, alegría e indignación. No sé si alegría, pero sí entusiasmo. Audios de alegría no circularon. Hay mucha gente que compró de una la forma. No, por supuesto. Compró el argumento por el cual se decidía que Valeria Leopold fuera la candidata. Y hay gente que entiende los argumentos por los cuales se eligió y después está el hecho de si querías asumir o no ese riesgo porque se entiende que es una jugada de riesgo. Pero el propio Álvaro Delgado sabe que era una propuesta disruptiva. Así lo planteó en las entrevistas que dio. Él quería poner arriba de la mesa una propuesta disruptiva. Sí, bueno, vamos a escuchar este fragmento en donde... En realidad es Romín Andrioli que le lee una columna de Martín Aguirre del diario El País, en donde Aguirre primero, que se sintió un tanto sorprendido por esa elección, incluso escribió al respecto, en una segunda columna, empieza a entender, según él, los motivos por los cuales Leopold podría ser una buena candidata de la fórmula. Le lee en un pasaje de la columna y ahí el propio Delgado explicita los motivos por los cuales Leopold es conveniente para los objetivos electorales del Partido Nacional. Valeria es complementaria. Creo que es una mujer popular. Creo que es una mujer muy metropolitana, por decir así. De hecho, ella te lo va a contar mejor que yo, pero ella después me acompañó en dos vueltas al país, todas las giras, que dice, yo hice cuatro vueltas, entonces tuvo Valeria, pero y veía como la conocían porque ella fue presidenta de la Federación de Sindicatos Municipales de todo el país, además de secretaria de ADEOM. Entonces, obviamente había un conocimiento que yo no podía saberlo, sobre todo en lugares muy insólitos. Pero además de eso, yo creo que Valeria, por sus características personales, por su historia de vida, por su forma de ser muy genuina, muy auténtica, por su bonde gente, por su franqueza transparente, pero sobre todo por su historia militante con causas, y militante con causas a fondo. Obviamente la sindical fue una, pero sobre todo la social. A mí me impactó mucho toda su trayectoria de la militancia social por temas personales, pero por temas ajenos. La cantidad de gente que siente que Valeria va a cumplir un rol de poder hacer posible aquello que es necesario, sobre todo en aquellos sectores más postergados, y obviamente con esa visión muy metropolitana, donde además el partido votó menos en Montevideo. Ese es otro aspecto que habló en Montevideo. 60.000 votos menos en Montevideo. Para mí era un complemento ideal, sobre todo apostando a un partido donde tenga una impronta metropolitana mucho más fuerte, y conecte con sensibilidad a la sociedad, que quizás no estábamos conectando del todo. Bueno, creo que dijo Metropolitano cuatro veces, Álvaro Delgado. Uno de los argumentos que parece transparentar es, necesitamos recuperar la baja votación que tuvimos en la interna, en el área metropolitana. Valeria Ripoll puede representar esa sensibilidad que nos está faltando. Habló de justamente la sensibilidad social de Valeria Ripoll. Están haciendo un esfuerzo por que se conozca esa otra pata de la militancia de Ripoll, que no es la del sindicalismo, sino que es la de la militancia social. A partir de una historia personal, lo comentábamos ayer, de un hijo con el espectro autista. Ella tiene una fundación, su ingreso al Partido Nacional fue a través de Beatriz Argimon, por este tema justamente, en pandemia, cómo se estaba, a través del Sistema Nacional de Cuidados, atendiendo a las personas con TEA. Y ahí conoce a Martín Lema, Mides, de ahí Delgado, de ahí la calle Po. Bueno, Valeria Ripoll, la sensibilidad social, Valeria Ripoll, la metropolitana, Valeria Ripoll, la sindicalista con proyección país, porque presidió la Federación de Sindicatos Departamentales. Eso es lo que... Sí, ese argumento me parece más rebuscado. Es el más rebuscado, pero lo tiró delgado, explícitamente. Pero lo que sí es verdad es que no es una figura que tengas que salir a presentar en sociedad, porque sí es conocida. Y popular fue la primera palabra que usó. Claro, sí, sí, eso también me parece que por el perfil, y era en alusión a algo que había escrito Martín Aguirre en la columna del país, ahora no me sale la... Yo, pues ya fue panelista, ¿no? O sea, esa tenía esta elección. Claro, eso. Es una figura también televisiva. Y eso también juega a la hora del conocimiento público. Entonces, ¿la gente comprará después, o no, este relato? Yo, digamos, es lo que lo decíamos ayer, ¿no? Bueno, María Ripoll es muchas cosas. Bueno, vos podés pulir algunas aristas y presentárselas al público y decir, bueno, Ripoll es esto. Es popular, es metropolitana, tiene sensibilidad social. Y la cuarta, que es verdad que nos cierra mucho, bueno, es conocida a nivel país a través de su dirigencia sindical. Pero bueno, pero lo importante es que sea conocida, y conocida es, de repente no porque haya presidido la organización de funcionarios municipales de todo el país, no. Pero porque sale en televisión y porque desde Montevideo, incluso, como figura, como secretaria general de ADOM, también tuvo mucha visibilidad. Claro. Entonces, bueno, digamos, cuando... Perdón, no es Graciela Villar, que tenías que salir a presentarla en público porque muy poca gente la conocía a nivel país. Sí, sí, a llenar el currículum. No, no, claramente Ripoll tiene esa, desde el vamos, es el changüí, que es muy conocida. Pero aparte, eso es explicitar, bueno, o sea, votamos mal en el área metropolitana, necesitamos a alguien que represente la sensibilidad del área metropolitana. Lo está diciendo Delgado, o sea, en parte la elegimos a ella para rebalancear esa pérdida de votos en esta parte del país. Hay que ver si después ella calza los puntos de lo que se intenta vender. Sí, está bien. Para mí, el principal motivo, no sé si es parte de lo que tenés seleccionado, es la forma en la que interviene Ripoll después en la entrevista. Cuando empieza a explicar su proceso de irse del Partido Comunista, dejar la actividad política y terminar involucrándose en el Partido Nacional. Esa explicación que ella termina dando de cómo veía a la izquierda y cómo fue recibida por el Partido Nacional y donde lo saca un poco de los partidos y lo pone, o por lo pronto en el caso del Partido Nacional, más que en lo ideológico en la relación personal, me parece que es parte del cerno de lo que tiene para aportar Valeria Ripoll a esa fórmula y es un golpe duro hacia algunos aspectos del Frente Amplio. Sí, vengo del riñón del Frente Amplio, conozco lo que es y me fui hasta, de hecho, espantada. Lo pasó con Graciela Bianchi. Graciela Bianchi una y otra vez repite lo mismo. Yo los conozco como nadie, sé cómo operan, sé cómo funcionan, por eso me fui. Bueno, Valeria Ripoll ha hecho, cada vez que se lo ha entrevistado, acá incluso lo entrevistamos un momento cuando se fue, bueno, hizo todo el raconto de lo que le sucedió en materia de persecución sindical, según ella, por parte del Partido Comunista, la receptividad que tuvo en Argimon, en Leherman, todo lo que hace a su relato de transición de un lado. Sí, el leitmotiv, esto lo estoy diciendo con otras palabras, pero el leitmotiv sería, en la izquierda o en el Frente Amplio se llenan la boca hablando de determinadas consignas, pongámosle la inclusión, pero en realidad las cosas no terminan sucediendo y un montón de personas que terminan postergadas. Bueno, yo acá encontré, no necesariamente por el partido, por las ideas del partido, sino por las personas que están al frente de eso, la escucha y el espacio para poder vehiculizar ese tipo de respuestas. Eso le pasó con ese tema puntual de la discapacidad y uno debería suponer que lo ve también como espacio para otro tipo de temas. Claro. De esta entrevista sobresale justamente eso, bueno, la explicación, o sea, dar los argumentos al electorado de por qué Ripoll fue la opción y explicitarlo bastante. Después, también, de alguna forma, que es lo esperable, ¿no? Cuando empiecen a confrontar el archivo de Ripoll con este presente de fórmula de partido nacional. Ripoll contra el archivo. Ripoll contra el archivo, que es algo que, obviamente, a la hora de hacer la elección, ponderaron eso. ¿Cuánto en contra nos puede jugar que Valerio Ripoll tenga este archivo? O sea, lo recontra conocen porque ya se lo han enrostrado en otras ocasiones. Claro, esta es una segunda edición de algo que ya le sucedió cuando tomó la decisión de incorporarse al partido nacional. Claro. Que es lo primero que uno va a hacer. Agarra a alguien que viene del sindicalismo, que desde el PIT-CNT, más allá de que ya no fue, no era el oficialismo dentro del PIT-CNT, pero que tenía determinadas posturas. Bueno, vamos a confrontarlas con las posturas del gobierno a las cuales se oponía antes de incorporarse al partido de gobierno. Claro. Bueno, y esto sucedió en la entrevista de Perspectiva también, a partir de una nota que sale en el diario Observador, Diego Cayota, donde hizo, digamos, un resumen de las contradicciones de archivo que tiene Valeria Ripoll. Cotelo le leyó alguna de esas contradicciones publicadas y Ripoll fue contestando. De a poco, ya casi con el cassette, podría decirse, porque ya tiene recontra aceitada la respuesta a cada uno de estos cuestionamientos. Pero vamos por partes. Es una buena oportunidad para que ustedes del otro lado valúen a ver si salva la prueba de la respuesta o no. Claro. Vamos, el primero de ellos es el archivo y le lee sobre varios temas, pero Ripoll en esta primera parte va a hablar sobre su oposición a la LUC, a varios artículos de la LUC. Y, en todo caso, a la LUC en su totalidad. Por ejemplo, está recopilado lo que usted dijo a propósito de la LUC. O lo que usted dijo a propósito de la orientación del gobierno del presidente de la calle POU. Por ejemplo, febrero de 2022, sobre los artículos de la LUC hay algunos positivos y otros cuestionables, como el antipiquete u otros que implican la reforma de la educación e involucran a otros sindicatos. Pero, repito, yo hubiera ido contra toda la LUC. Eso dijo usted en una entrevista con el diario El País. Después, otra declaración suya. Está claro que la gente perdió salario y no lo recuperó. La promesa de no pérdida de salario todavía no se cumplió. Y la pandemia ya no puede ser excusa porque hay un crecimiento económico formidable y, sin embargo, no hay un reparto para todos los trabajadores. Las reformas no tienen un perfil pro-trabajador. Hay una impronta antisindical clara. Es evidente que las condiciones de los trabajadores cambiaron. Esto fue en Voces en abril de 2023. Entonces, ¿cómo maneja esas declaraciones, esas opiniones críticas hacia este gobierno ahora que pasa a ser candidata a vicepresidente del oficialismo? Bueno, lo primero es que cuando uno es dirigente sindical obviamente representa la decisión de los trabajadores. Yo siempre fui muy crítica con el PIT-CNT porque el PIT-CNT esperaba que el Frente Amplio tomara las decisiones para luego los trabajadores ir detrás de la decisión que tomaba el Frente Amplio. ¿Por qué planteaba ir en contra de toda la LUC? Porque si vos cuestionás la herramienta de una ley de urgente consideración que tiene más de 500 artículos y tu cuestionamiento es a la forma, no podés ir solamente en contra de los artículos que no votó el Frente Amplio para no ir contra el Frente Amplio. Entonces, para mí es una contradicción estando en el movimiento sindical un cuestionamiento una herramienta que el movimiento sindical no compartía pero que después te adaptás a lo que decide el Frente Amplio para no ir como movimiento sindical sino ir como cola de lo que decide el partido político con el que vos hiciste un frente común. Obviamente el PIT-CNT está condicionado con su decisión de Congreso de ser parte del mismo bloque social y político de los cambios que el Frente Amplio algo que yo nunca acompañé que siempre fui parte de la corriente minoritaria que se oponía a esa decisión mayoritaria. Bueno, ahí está. Ripoll de alguna forma agarra digamos el boñato que le tiran y le da una forma que puede resultar bastante verosímil y articulada ¿no? En el sentido de enrostrarle en todo caso al PIT-CNT y al Frente Amplio esa connivencia esa articulación en conjunto que hizo que fueran por algunos artículos sino por toda la LUC que era lo que se criticaba en un principio. Claro, ella lo explica bastante bien en el PIT-CNT hay una diferencia de base entre algunos sindicatos de si se forma parte del Frente de los Cambios ¿no? Donde eso admite otro tipo de socios como podría llegar a ser un partido político como el Frente Amplio o se adhieren a la teoría clasista donde bueno la clase trabajadora es la clase trabajadora por sí y ante sí con independencia de cualquier otro tipo de socio en la acumulación política y es verdad que en el caso de Valeria Ripoll como en el caso de José López de COFE como en el caso en su momento de Richard Reed si no me equivoco de la FUEB tenían esa esa tesis clasista entonces parte de lo que molestaba era bueno en qué medida vos vas con tu librito en qué medida esperás y coordinás con el Frente Amplio y bueno y entonces eso tiene que ver con la forma digamos ese argumento que utilizaba con la forma del referéndum que no fue el único que utilizó ahora vamos a escuchar el siguiente pero bueno yo estoy en contra de esperar al Frente Amplio para ver cuáles son los que votó el Frente Amplio y entonces vamos con solo con esos artículos y estamos en contra de la LUC como procedimiento estamos en contra de toda la LUC que era fue una vía que se quiso recorrer que no prosperó sí sí claro pero y que más allá de que es lógico para el Frente Amplio votó una serie de artículos era contradictorio que fuera en contra de ellos ahora también es verdad que si vos tenés una ley de 250 artículos el argumento el argumento de que una LUC no es el procedimiento adecuado y vos en realidad votaste la mitad de esos artículos bueno en realidad te dio la posibilidad o sea tuviste la posibilidad de votar una cantidad importante de artículos sí a ver pero en el recorrido que hacía Cayota en los oradores que leía Emiliano aparecían artículos puntuales o sea no es no solamente sobre el fondo y sobre la herramienta LUC sino que había por ejemplo críticas al tema de los piquetes y la provisión de los piquetes y la ocupación de espacio de trabajo y ahí es cuando Ripoll tiene otra respuesta también aceitada y articulada que es bueno los insumos que utilizó para formarse una opinión y entonces lo primero que dice bueno si pudiera volver atrás en el tiempo con el tema de la LUC diría que me equivoqué ¿no? ¿por qué? porque después lo que se dijo que iba a pasar no terminó pasando pero vamos a escucharla de boca de ella pero la verdad que si pudiera volver atrás tengo que reconocer que con la LUC me equivoqué y lo dije en ese momento no siendo candidata por el partido nacional lo dije ¿por qué? porque a ver a partir de un montón de informes que hacía en aquel momento el Cuesta Duarte se ponían arriba de la mesa riesgos para el país que eran tremendos o sea ustedes recuerden lo que fue la campaña y la base del informe que nosotros como dirigentes sindicales teníamos se planteaba que se iba a privatizar la educación se planteaba que se le daba carta libre a la policía y que íbamos a sufrir de este gatillo fácil y de un montón de condiciones que se le daban a la policía que en realidad nos dejaban una situación poco más que de temor a la población se planteaba lo del tráfico de niños en las adopciones se planteaba que con este mecanismo de garantías de alquiler iba a haber desarrollo desalojo exprés se planteaban un montón de cosas que vos a ver te parás como dirigente sindical representante de la clase trabajadora y vos decís esto va a ser terrible pero los pronósticos no los podía hacer yo yo como dirigente sindical no tengo herramientas para decir bueno con esto va a suceder esto pero a ver también la misma Valeria Ripoll en gobierno del Frente Amplio fue muy crítica con el decreto antipiquete no lo creó la LUC entonces usted dice que después se evaluó y con la visión crítica que tenía de la LUC entiende que se equivocó yo dije más que exageró que tomó que aceptó pronósticos exagerados no exageré lo que sí yo como dirigente hoy por ejemplo yo obviamente no soy todóloga no puedo opinar sobre todos los temas ni sé sobre todos los temas que tienen que ver con el país obviamente en quién me voy a apoyar en distintos asesores y referentes que tiene el partido que me dirán mirá con esta decisión va a pasar esto con esta decisión pasaría esto bueno nosotros en el movimiento sindical teníamos un referente que es el Cuesta Duarte y el Cuesta Duarte nos planteó con este artículo va a pasar esto con este artículo va a pasar esto bueno obviamente el pronóstico era totalmente negativo nobleza obliga hoy con la LUC aplicada no hay desalojo express no hay tráfico de niños no se privatizó la educación ¿qué tengo que hacer? decir bueno la verdad que el pronóstico fue equivocado y que si hoy el tiempo pudiera retrocederse no sería la misma la decisión ¿y con las normas anti-piquete? con las normas anti-piquete las critiqué como dirigente sindical en gobierno de Frente Amplio ¿y la sigue criticando hoy? ¿quién prohíó? ¿y la sigue criticando hoy? y mirá yo creo que la negociación colectiva es fundamental pero también creo que uno como dirigente sindical sabe los límites y en sí el decreto anti-piquete y la prohibición de ocupar dentro de la misma norma dice que pasa cuando tú ocupas entonces el límite está en tu responsabilidad como dirigente sindical tú como dirigente sindical sabes que si ocupás va a venir el Ministerio de Trabajo y te va a dar un ámbito bipartito va a venir el Ministerio del Interior y te va a pedir que desocupes el lugar y como dirigente sindical responsable lo que tenés que hacer en ese momento es irte si sos un dirigente sindical irresponsable como existen también te vas a quedar para confrontar con la policía y que para para que al otro día la noticia no sea tu reclamo sino que sea el que confrontaste con la policía bueno fue largo pero me parece que acá está digamos primero que nada se ve que tiene muy ensayada la respuesta a la posibilidad de que le enrostren el archivo acá le dice le cuesta a parte me cantó errado por un lado o sea me hicieron un pronóstico que con el diario del lunes claramente no fue el acertado sobre varios temas entonces está dice si pudiera volver atrás en el tiempo no tomaría no haría las declaraciones que dice si yo pongo un matiz con lo que vos decís de si está ensayado que puede ser puede ser que esté ensayado la respuesta pero me parece que que está ensayado porque ya pasó porque ya atravesó que haya tenido que responder decir eso otras veces para mí en realidad lo que ocurre es que en este tipo de situaciones Ripoll se desenvuelve muy bien y eso es parte del valor que ya tiene en la fórmula porque si fuera una militante social y viniera del sindicalismo pero no supiera responder con contundencia en una entrevista no sé si sería la no no es contundente si no la parás sigue largo y es muy articulada y en este caso comunica bien en este caso el juego político lo hace muy bien porque en la misma respuesta señala la connivencia o sea alimenta la tesis del FAPIT más allá que ya no lo utiliza pero ese juego o ese latiguillo que utilizan tanto desde el oficialismo bueno de alguna forma habla de la connivencia que hubo respecto en la LUC y en la forma en que se negoció y también habla de las cosas que se decían en esa campaña que no se cumplieron y hasta le pega el propio centro de estudios o este el centro académico que tiene el PIT-CDT el Cuesta Duarte diciendo que los propios insumos que le daban para la discusión pública y política después no se terminaron comprobando entonces en la misma respuesta termina siendo un rosario de cachetada o de por lo menos de intercambio de golpes con lo que era una crítica sobre su cambio de posición que me parece que es efectivo y defendiendo también las ocupaciones porque es algo de lo cual capaz que hay que ver si en otro archivo en realidad está siendo contradictoria con su pensamiento original porque en un momento desliza yo me opuse a estas leyes antipiquete desde el gobierno del Frente Amplio pero después defiende la medida actual aprobada en la LUC diciendo que el buen trabajador cuando llegue a la policía va a desalojar el mal trabajador que quiere ser titular de diarios el otro día va a quedarse y confrontar con la policía implícitamente está diciendo yo comparto este artículo particular de la LUC que capaz que no lo compartía ahí capaz que le queda un flanco abierto y quedó que Emiliano lo había preguntado en el inicio y después no se terminó retomando en la respuesta la crítica que ella hacía respecto al crecimiento del producto ah vamos a escucharlo está perfecto porque en esa nota del observador también recogen palabras de Ripoll donde ella decía que las reformas de este gobierno no tenían un perfil pro trabajador y sobre todo que tenían una impronta antisindical y bueno le vuelve a hacer el planteo Cotelo y Ripoll responde esa otra afirmación que yo leía las reformas no tienen un perfil pro trabajador en el gobierno de una impronta antisindical clara bueno en ese momento nosotros habíamos tenido distintas situaciones de conflicto y obviamente esa era la definición que tenía el PITZNT o sea uno tiene que ser respetuoso de quienes representan si a mi una asamblea me dice hay que ir a este a confrontar con la intendencia de Montevideo porque si no este municipalizan todos los servicios tercerizados vamos a hacer una huelga y yo puedo estar de acuerdo o no pero lo que tengo que decir es que voy a la huelga entonces también hay que entender el rol y las definiciones que tiene cada uno en el momento en el que está cuando uno representa un colectivo y cuando uno representa otro y la verdad es que la plataforma de los trabajadores y claramente no es me refiero a la del movimiento sindical no es la misma que la que puede tener la coalición o la que puede tener el partido nacional ella cada vez empezó a jugar que ella a veces era meramente una vocera de las plataformas de su sindicato o del PITZNT en su totalidad un conductor conducido o una conductora conducida ahí capaz que flaquea un poco porque bueno Ripón no pero pero qué piensa Valer qué pensaba Valer en ese momento o qué piensa ahora o sea cambió de opinión o sigue pensando que efectivamente digo en realidad tenés que ir al archivo si ella no tiene archivo antes que diera el paso hacia el partido nacional no tenés con qué confrontarla simplemente la escapatoria es yo era la vocera de mi sindicato o sea yo representaba al colectivo de trabajadores y no necesariamente compartía las decisiones que se tomaban sí creo que va a ser una animadora de la campaña electoral una de las animadoras de la campaña electoral sí sí digo y creo que lentamente los blancos desencantados se empezarán a amigar un poquito más con la idea más allá de lo que puede haber sido la elección de Ripoll y el ninguneo a los sectores que no votaron también Raffo y Gandini a la cabeza pero bueno ahí también y la falta de consenso o no consensuar una fórmula y sacarla entre cuatro paredes con pocas personas eso va a pasar lo que pasa que ahí es otra la discusión porque cuando decís el ninguneo a qué te referís a no incluir a Raffo en la fórmula sí a no incluirla y sí o sea para mí eso no cuenta como ninguneo porque te han dicho que se enteraron de quién iba a ser de las diez y media o sea personas del CERNO del Partido Nacional se enteran que era Valeria Ripoll a eso también lo que pasa es que la propia Valeria Ripoll no sabía que iba a ser ella creo que lo sí lo llegamos a comentar el otro día ella estaba ingresando a la sede cuando cuando Jimena Barber le hace una nota para Telemundo le pregunta por la posibilidad de ser incluida en la fórmula sí pero en esta nota ya había habido conversaciones no 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 son posteriores ya habían tenido conversaciones no digo que le dijera o sea con ella eso es que es creer o reventar después Delgado y Ripoll tuvieron conversaciones capaz que no fue para hablar sobre la fórmula simplemente cómo te ve y ya sé que yo la vi a Ripoll hablando en Telemundo diciendo no no me imagino acá en una fórmula ni mucho vos pensás que vino yo creo que no sé en base de especulación pura pero acá en esta entrevista hablan de que hubo conversaciones previas no para integrar la fórmula pero de algo hablaron para qué o sea el nombre de Ripoll en algún momento apareció el nombre de Ripoll porque recorrieron el país juntos un par de veces no, no está bien estoy hablando del domingo por algo parece una semana antes creo que fue Nacho Álvarez que sacó bueno pero estaba en la cabeza delgado no, no, no yo no digo que no estuviera en la cabeza delgado digo que no que no tengo claro que Ripoll lo supiera o por lo menos me repito a lo que han dicho públicamente ellos no le crees para vos alguien que puede ser presidente de la república está mintiendo no, no digo que sea presidente digo que sea uno de sus asesores pero los que dijeron bueno es Ripoll la que ha dicho que no sabía nada es Ripoll la que ha dicho que no sabía nada puede ser vicepresidenta de la república y vos no le crees yo digo es muy menor esto porque incluso es a la interna del partido nacional que importa de todas formas y parte de lo que conversábamos ayer yo creo que digamos si querés hablar de me parece que no se puede hablar de ningún ego por la diferencia que sacó Álvaro Delgado creo que ni Jorge Gandini ni Laura Raffo cuando se conocieron los votos que había tenido cada una de las precandidaturas podían imaginarse en la fórmula también era algo a explicar si aparecía Gandini en la fórmula incluso si aparecía Laura Raffo más allá que era este podía tener una explicación la distancia era 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 muy grande en todo caso podés decir bueno la forma a la que se dirige a ellos arriba del escenario que es una mención donde Roxana Corbran y Carlos Giafiliola que habían tenido menos de un 1% tuvieron el mismo espacio que Laura Raffo que había conseguido el 20% y que si tenía expectativas de poder llegar a una votación con la cual llegar a la fórmula entonces me parece que ese espacio público que se le dio en ese momento más allá de que en las sucesivas entrevistas que dio si la ha destacado especialmente y la ha mencionado y le ha agradecido el esfuerzo y la forma en que recibió la decisión de la fórmula pero bueno me parece que ahí en todo caso si querés hablar de ninguno lo podés hablar ahí después me parece que quienes eventualmente se pueden sentir ninguneados son los dirigentes que entendían que por los votos que obtuvieron debían estar o podían aspirar a un lugar dentro del arco de apoyos bueno si es en la 40 claro ahí claramente en la 40 donde igual había señales distintas señales distintas porque por un lado Da Silva fue crítico por el otro lado Javier García le puso más paños fríos al asunto si lentamente ya todos se van encolumniando atrás de la fórmula ya está y para mí el tipo de salida como la de ayer y como la de hoy de Ripoll van a ser superar el episodio más temprano que tarde convencer a los que estaban escépticos de la elección claro no sé si es hoy Fito García hablaba en Doble Click por ejemplo más temprano con Maca y Lucía y decía que veía difícil que fuera una puerta de entrada de votos hay que ver si termina generando votos puerta de entrada de votos pero todo a la intracoalición o entrada de votos de gente que está digamos flotando por ahí o de Frente Amplio es una buena pregunta o sea o de retener votos también el derivado dijo votamos más en el área metropolitana Ripoll es una persona metropolitana pero hace esa 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 precisión tan lineal pero eso es difícil es muy difícil después traducir en votos eso vos podés decir no ella es metropolitana sí Nico también es metropolitano no Nico es más difícil Nico no sabe dónde es su casa está en la frontera bueno pero vos estás movido entre canelones y Montevideo 33 y Vergara bueno pero eso y en algún momento vivió 33 y Vergara igual mi nombre no está no está sobre la mesa luego que es muy es muy amplio decir es metropolitano porque lo señaló cuatro veces pero lo que voy a decir que para eso vos tenés que decir bueno tiene un potencial electoral está bien puede ser lo cierto es que en realidad Ripoll no su nombre no estaba siendo candidata pero ella estuvo en una lista estaba en los carteles de la ciudad o sea la lista 5 tenía la foto ya lo dijimos de Pablo Abdala de Beatriz Argimon y de Valeria Ripoll además de de Álvaro Delgado sacó 6 mil votos ¿no? en Montevideo las 404 sacó 18 mil la 40 sacó 60 mil la 71 sacó 9 mil casi entre 9 mil y 10 mil está y después vino la lista 5 con 7 mil votos está pero no tenías al candidato a la presidencia de la república por el partido nacional construyendo el relato de quién es Valeria Ripoll es todo hoy día es todo y yo vuelvo al tema del ayer o sea en este tirón hacia octubre es muy importante la fórmula de vice por lo simbólico por cómo construís lo que proyecta para captar votos y después pasa a ser bastante más accesorio en su rol en el legislativo entonces está ahora lo que se está haciendo es bueno armemos a medida la ripoll que queremos vender para captar votos que capaz que se nos escaparon o para fidelizar votos que se podrían ir si tampoco sé si es armar a medida porque la historia sindical la tiene los temas sociales puedo decir o sea bueno pero en donde en donde haces foco en donde capaz que no haces tanto foco obviamente no vas a hacer el archivo de 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 adeomo o digamos bueno ese es un flanco que se le va a venir porque ella al irse cuando se fue a de adeomo dejó mucha gente enojada con ella y ese es un flanco que va a seguir abierto se viene un archivo ahí fuerte si 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 va a suceder bueno primera salida de la fórmula blanca a los medios vamos a una tanda vamos a escuchar algo de música va a venir el candidato a la presidencia por el partido colorado andrés ojeda a la entrevista central en un ratito ahora vamos a escuchar un tema original del músico bill withers versionado por mick jagger y por lenny kravitz es use me estaba tratando de nico de de buscar como le ha ido a la 906 la lista del pato torena que tenía como uno de los íconos electivos a martín quiroa que lo entrevistamos hace unos meses acá y vos sabés que estoy entrando a la página de corte y me pusieron en cero todos los todos los datos o por lo menos la 906 906 906 donde video era no 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 como se llamaba era la patriada no eh pato celeste no me acuerdo como se llamaba ah bueno no importa ahora ahora lo chequeamos porque algunos hablaban de que iba a tener un un aluvión de votos no eh Cesti Prieto Miriam Gemulis Rolando Paz Martín Quiroga eh el pato torena digamos como mastermind de ese sector y bueno algunos especulaban con que con esa cantidad de popularidad y de seguidores en redes iban a hacer una buena votación en Montevideo si tienen mil cuatrocientos veintiséis votos mil cuatrocientos veintiséis votos mucho o poco 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 no digo poco para para lo digamos para quienes eran pregunto músicos básicamente de plena ah bueno digo capaz que proyectando los seguidores que tiene cada uno este puede decir está pueden haber tenido más pero capaz que te habla también de que no hay linealidad entre este la fama de una persona sus likes y el hecho de que se manda a la política y saque voto me pasan el dato que abrió solo en Montevideo o sea que esos fueron los votos que que tu no 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 creo que fue solo en Montevideo por eso está bueno ahí estoy mirando a ver comparando a ver si encuentro algún sector en Montevideo de las listas las conocidas nacionales que haya tenido no ninguna tuvo ninguna llega a esa votación bueno si la patriada por ejemplo tuvo 1034 votos y la 5500 508 la 1303 1287 si estuvo estuvo ahí estuvo ahí estuvo entregar con 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 en varias bien este si pero pero sensaciones bueno le preguntamos a el pato torena cuánto quieras cerca del top 20 de listas cerca del bueno pero cerca del top 20 como eran más de 50 listas si está está bien hay que ver cuál es el aspiracional no era tenía un gran un gran jingle y tenía un dream team de la plena es buenísima la foto igual de la lista si no estoy calculando el puesto 21 de listas de Montevideo si Jessy López este Jessy Prieto Martín Quiroga Renando Paz y Orsi de saco en el medio el pato celeste me imagino que va va a repetir este en octubre está listo seguramente vamos a hacer al final el contacto con los Estados Unidos no hay un pronunciamiento de Gustavo Torena que Justin Graciele que estaba mirando el tuit dice sin observados la 906 obtuvo 1421 votos en Montevideo sin plata sin TV sin radio sin carteles sin repartidores de listas sin locales a pulmón y sin aparato que nos apoyara nueve meses intensos recorriendo los barrios más vulnerables de Montevideo allí donde ningún político se atreve a ir ahí está nuestro compromiso intacto y más fuerte que nunca hacia octubre agradecer a todos los que votaron y confiaron la lista del pueblo sigue de largo aguanta presión y arroba a Chelsea Sabor Chelsea Prieto a Martín Quiroga y al frente bueno ahí tenés va a ser un animador de cara a octubre el pato sereste y el dream team de la plena nacional están reunidos en este momento en el frente amplio Carolina Cose y Yamandú Orsi dando inicio al trabajo que van a tener hacia el mes de octubre como fórmula del frente amplio por lo que decía Fernando Pereira Orsi se va a instalar en la sede del frente amplio ahí va a ser básicamente su comando de campaña ajá mirá cómo no lo sé no digo vos fuiste a la huella de Sereni vos fuiste a la huella de Sereni hemos ido a la huella de Sereni tiene varios espacios amplios pero yo me imagino viste pasando que todos porque ahí pasan todos los dirigentes de toda la lista es cómodo que vengan a romperte la bola que te pasan a saludar todo el tiempo y no te dejan concentrar o es como viste que el triste no se olvide como tenemos que modificar la regla fiscal y entran todos a saludar mucha gente menciona que en Montevideo que en realidad es el único departamento en donde abrió lista la 906 Martín Quiroga le ganó a Pablo Mieles bueno así que ese es el dato con el que el propio Martín Quiroga se está dando dique en su cuenta de Twitter puso gente con la 906 votamos mejor que Mieles preparen la urna para octubre ayayay y aparece Martín Quiroga en un photoshop con una banda presidencial no sé si lo llegaron a ver y bueno tengo entendido que sí Mieles tuvo 1405 votos en Montevideo y la 906 1426 votos en Montevideo ahí tenés el dato voy a leer algunos mensajes que llegaron al 097441443 bueno mucha gente molesta por decirlo de una forma con las lecturas que hicimos de las declaraciones de Ripónico ¿no? ¿ah sí? y sí 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 claramente ¿por qué? o sea no generan unanimidad nuestras opiniones no para nada qué raro voy a arrancar por una de alguien que por la más dura arranca no esta es cuestiona la decisión delgado se nota que estoy re enroscada este es el cuarto mensaje pero es que desde el domingo que espero despertarme y escuchar que lo delgado lo que delgado decidió fue solo un mal sueño pero ¿a quién le gustaría? me interesa mucho ¿cuál es el nombre que pondría en consideración? bueno queda combinada a que nos proponga nombres alternativos a Ripón después sigo leyendo mensajes ¿por qué? no sé si es en audio es audiovisual es audiovisual es con imagen ¿y es medio plano o es plano entero? ah es medio plano es medio plano y ahí ya tenemos una pista de quién es que viene pa vos sabés que el piño hoy me sacó una carcajada venía bastante serio todo el día y hay una presenta es verdad y quiero hacerle alusión a ese pasaje de la mesa que fue espectacular antes la presentación presentan Banco República nuestro banco país Casmu nos une la vida el chaná el intenso sabor del café Fiat la pasión mueve Copac beneficios para tu tranquilidad Higienol siempre rinde más Quality lo mejor del mundo Pilsen juega Uruguay juega Pilsen con su mini a 39 pesos y Banco de Seguros del Estado aseguradora oficial de la Celeste bueno ahí lo veo Jorge Carlos Piñerúa con la gorrita perfectamente cuadrado le estaban difamando piñe querido ¿cómo andás? holi ¿cómo andas muchachos? ¿todo bien? bien por la transmisión del otro día lo seguimos atentamente desde acá las selecciones si perfecto bien que bueno me encanta piñe ¿qué hay del otro lado? porque estamos viendo en las últimas salidas esa mesa de casín que ya es una mesa está cada vez más llena de cosas ¿no? no se está jugando más al pool ahí se juega poco y se quedó utilizada como mesa donde está la ropa que se lava y queda ahí para que cada uno venga y la agarre y no la agarran el correr y no la agarran y no la agarramos mejor dicho entonces ahí tenés eso ¿me podés mostrar el calzoncillo de alguno? ahí viene Juanjo acá tenés por ejemplo ahí viene Juanjo para pasarme así se muestra un poquito más excelente hacernos un tour acá tenemos estamos en vivo en YouTube pasa que está estamos cableados acá si no se nos hacía por toda la casa lindo te puedo mostrar de acá un es lindo de Pablo Fabregat por ejemplo si tenés por ahí ahí tenés ese corredor da al una especie de estudio improvisado que armamos y atrás está el fondo y ahí un poquito más para acá está la cocina mañana o estos días les hago con una conseguimos una cámara ahí y acá tenemos como un living donde también se usa como sala de producción y estamos acá estamos acá tenésme ahí Juanjo un segundito por ejemplo quieren ver ropa interior sí por favor interior ahora ahí acá tenemos una ahí acá no sé de quién es cada uno a ver o ley o ley y vecinos no pará este es mío colorido colorido onda divertido hawaiano buena onda es un regalo además porque me están regalando este tipo de casocillos ahora sí pero vos sos de usar slip suelto piñe o apretadito no es así pará es así este es este es chorcito pero como apretado bien bien se lo tiene sí queda justo o sea es como un calzoncillo pero shortcito es onda divertido sexy claro mira Nico acá tenés la para contar a la gente que nos está viendo por YouTube es un calzoncillo colorido como se empezó a entregordar quedó mirando al infinito y más allá espectacular bueno es una buena toma yo creo que igual ya nos dio todo pero me encantaría que siguiera igual explayándose sobre su ropa interior puede ser que nos estén censurando internet por el contenido que estaba poniendo no no creo no y aparte de esto llegó por Starlink este Elon Musk sabemos que no hay censura bueno podemos dejarlo frisado al piña ahí no mirando al infinito no con dejo melancólico este hasta es espectacular la expresión que le quedó una lástima es hermosa es hermosa a quienes nos están viendo por YouTube pero pero bueno supongo que vamos a hablar del partido si yo que se hablemos nosotros como como viste al Uruguay de Bielsa sin Bielsa bueno yo me lo que me sorprendió ayer el dato es que escuchando el post partido después que Bielsa no estaba en el estadio no estaba en el hotel si estaba en el hotel estaba en el hotel que sensaciones sobre eso era necesario que estuviera en el estadio no podía ni entrar al vestuario ya sé que no claro que tenía que ir a una escalón y estaba en un palco VIP el otro día pero no podía tener contacto cero cero pero escalón y no tenía contacto en teoría no se puede después pero eso está pero me parece que tenía o escuché que tenía pero no estoy siendo muy responsable del manejo de la información no lo tengo chequeado en esta época la información es facilísimo tener contacto claro físico personalmente no podía desde que los jugadores llegaron al estadio quedaban aislados de Bielsa si es que Bielsa iba con ellos yo lo que me preguntaba es el técnico cuando está suspendido no tiene ningún tipo de incidencia sobre el juego porque Bielsa perfectamente podía estar mirando el partido desde la casa espero que haya mirado el partido y capaz que hasta decir no tengo otra otra visual sobre el partido y mando mis indicaciones a través de Whatsapp con esta vista pero también si estás en estadio tenés una vista desde arriba más amplia y también capaz que sentís un poco más el termómetro de cómo está el partido en el mismo lugar y puede dar indicaciones más asertivas lo que yo más me preocuparía es la demora de las imágenes de televisión de que lo que ve en el hotel en la televisión puede llegar 30 segundos un minuto tarde y dar una indicación que llegue un minuto y medio tarde es un montón no, no digo indicaciones macro como un cambio este digo no, no este decile vos decile que se recueste más en la derecha a a a a Pellistri ¿entendés? no, no, no no eso yo entiendo pero siento como que todo lo que hace Bielsa cae extravagante o cae cae raro a mí me llamó la atención a mí me llamó la atención también pero a veces noto como la suspicacia cuando se comenta no estaba Bielsa Uruguay ganó le ganó al dueño de casa clasificó en el grupo con 9 puntos también dejemos que los resultados hablen ¿no? está bien está bien soy muy oficialista con los técnicos nos estamos desacionando de quién es este también Bielsa claro obviamente una persona extravagante entre otras cosas que no hace lo que el normal de los técnicos hace y estar ahí con los jugadores hacer el viaje con los jugadores se separan cuando se tienen que se separar ah ahí está bueno volvió 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 perdón porque demasiado movimiento generó no sé cayó la red bueno les estaba diciendo que calzoncillos alegres calzoncillos tristes personas alegres personas tristes así que la vida bien este piñe mientras se nos cayó la transmisión un comentario lateral sobre el partido que seguramente ustedes lo comentaron también que es este que Bielsa estuviera en el hotel y no estuviera en la cancha durante el partido que raro ¿no? ahora te digo la verdad nosotros hoy en el programa no hablamos ni un minuto del partido una cosa rara estamos acá pero ni 30 segundos hablamos del partido hablamos de alguna posibilidad de clasificación tiene como esas cosas Bielsa ¿no? esas salidas que sorprenden siempre está como fuera de lo común el tipo incluso cuando vas a alugar a la gente que le pide que no lo filmen porque no lo hace por color esto de estar suspendido pero no ir ni siquiera al estadio es una más de él me parece por algo le dicen el loco Bielsa ¿no? loco y cada vez más viejo además con todas las mañas y bueno el cobrito de Uruguay bien a mí me dejó esa sensación de que no tuvimos momentos tan de tanto vuelo futbolístico como otros partidos pero el rival era distinto por más que Estados Unidos terminó quedando afuera y Panamá dentro fue más rival que Panamá porque creo que tiene un juego mucho más físico más táctico me parece a mí ¿no? y este y se nos complicó para generar esos circuitos que genera habitualmente o por lo menos en esta última etapa Uruguay me parece que está más parecido a lo que vamos a vivir de acá para adelante ¿no? partidos más entreverados más complicados con pocas chances de gol o algunas chances de gol y va a ser más parecido a lo que fuimos siempre ¿no? tratar de tener esa oportunidad y mandarla a guardar es lo que yo creo ¿no? porque ahora los rivales que vengan van a ser Brasil o Colombia casi seguro y cualquiera de los dos es complicado ¿no? hay una preferencia ahí bueno hoy estamos hablando mientras almorzamos para mí Brasil ¿eh? yo prefiero que sea Brasil por dos motivos primero que si juega contra nosotros quiere decir que empató o perdió con Colombia no va a venir agrandado ¿me explico? y además me parece que si nosotros le ganamos a Brasil en cuartos de final vamos así a jugar con Colombia o Panamá puede ser este más agrandado ¿no? porque por dejaste afuera Brasil el equipo empieza a agarrar confianza y ya se empieza a arrimar a la a la fase más final y además o agarrás y te volvés o agarrás y te volvés porque agarrás un Brasil que quiere hacer todo lo de veres bien porque viene ahí medio flojo y te pinta la cara y si quedás afuera con Brasil esto es un pensamiento mediocre que es lo que me caracteriza ¿verdad? si quedás afuera con Brasil quedás afuera con Brasil está está cagada pero no es tiene cierta lógica ¿se entiende? ahora si pasás yo creo que pasás agrandado está bien está bien comparto comparto el razonamiento bueno piñe es impresionante te queda muy bien el contrapicado así vos me estás matando me cambian los planos permanentes me estás volviendo loco pará ¿de qué te reíste que me dijiste a la mesa? ah perdón vos claro vos sabés que venís ahí medio taciturno en el auto escuchando la radio estaba buena conversa sobre la vida misma estaban hablando ¿no? como este programa que hacen ustedes hace tanto tiempo que los caracteriza por eso mismo sobre las reflexiones de lo mundano y vos buscando la raíz de estos cambios culturales que a vos te afectan para mal y dijiste el parquet ah sí la llegada del parquet al básquet hizo mierda a toda la sociedad caísta a la raíz vos sabés que me sacaste una carcajada piñe pará sapo una pregunta ya que estamos porque parece que estuviera hablando con los tíos que están en Uruguay como está todo por ahí está tranquilo ¿qué se sabe de Ripoll algo más? de Ripoll bueno se bajó estás al tanto al final los blancos decidieron que no va a ir la convención va a determinar otro nombre no hoy hoy digamos Sergio Puglia a la fórmula con Álvaro Belgado me parece no sé si ya te avisaron no no pero tal me gusta si llega a ganar tenés contacto el presidente está bien está bueno ¿qué te parece? no Ripoll desmenuzamos una de las entrevistas que dio en el arranque salieron Delgado y Ripoll en conjunto un poco a apuntalar a explicar por qué Ripoll y explicitar las características que tiene las fortalezas que tiene están haciendo rondas de entrevistas en conjunto claro está perfecto ahí está y le dejo a ustedes que saben eso ahí está del otro lado de eso ojeda ahora así que quedate si querés mirando ¿no quieren más nada de mí? no ¿no quieren más nada de mí? me encantaría hablar una hora entera contigo Piñe pero tenemos a ojo con ojeda está acá ojo con ojeda del otro lado del vidrio ¿hasta ahí? sí sí mandale un abrazo a ojeda ojo con ojeda está entrando está entrando a saludarte ojo con ojeda es el claim de campaña con permiso no 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 ojo con ojeda ahí lo ves a ojeda viene exclusivamente a saludarte porque hace un tiempo que no te veo te extrañaba ahora que saliste de polémica felicitaciones sí claro claro antes lo vi en todo si te ojo ahora no lo veo más te tengo que ver por la tele como todo el resto no te escucha vení ponete ¿cómo estás? mandale felicitaciones ¿cómo andás? ¿todo bien? bien 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 no en Estados Unidos pero bien sí claro felicitaciones no muchas gracias muchas gracias piñe hacerle la primera la primera pregunta punzante vamos a hacer la tanda y después viene con nosotros pero vos haces la primera voy a hacer una lectura política de atrevido por eso ojo con ojeda vos sabés que te voy a decir algo más de un publicista me sugirió ese eslogan de verdad ojo con ojeda y bueno no está mal para estar por eso perfectamente mirá que mirá la que te tiro a ver sapo y Nico si comparten desde mi absoluto desconocimiento de la política y demás digo que el descontento de la elección de Ripoll puede traerle frutos a ojeda nada más la dejamos picando piñe no está tan mal lo que estoy diciendo no 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 está tan mal no está tan mal también cuenta mucho quién lo dice y cómo direcciona también la opinión un referente de opinión no por eso por eso un influencer de primera línea exacto la cara del crédito en Uruguay se acaba de levantar se ve la panza el piñe este cuento tranquilo el gobe tranquilo el gobe el gobe el gobe el gobe el gobe porque el sube es peligroso imagínate carteles rambla ojo con ojeda es un golazo te la dejo picando abrazo para todos abrazo grande gusto de verte hacemos la tanda y venimos con la entrevista con Andrés Ojeda perfecto informalmente ya intervino pero ahora lo vamos a presentar formalmente al candidato por el partido colorado Andrés Ojeda bienvenido que tal muy buenas tardes lo anterior no cuenta porque en una charla informal con Jorge Carlos que está ¿dónde está? están en Miami en Miami no podía ser no esperaba que estuviera en ningún otro lugar que no fuera en Miami este porque aparte está descansando mientras gran elenco gran elenco haya apostado haciendo a la Celeste en esta Copa América tenemos un tuit fresquito del candidato colorado para arrancar con algo de lo último si será buena nuestra campaña que hasta ahora sí nos copió el eslogan por si llega a decir que no se dio cuenta unir para ganar es tan solo el sublema de todas nuestras listas y está en toda la publicidad cuya inversión tanto critican y esto respondiendo a un tuit que publicaron hace una hora desde la cuenta de Yamandú Orsi en la que habla precisamente de unir para ganar unir para gobernar unir para cambiar en eso estamos con Carolina y es una serie de fotos de la fórmula del Frente Amplio Yamandú Orsi y Carolina Cose en la huella de Seregni donde se acaban de reunir ¿cómo? la verdad me sorprendió yo me tenté un poco cuando vi esto porque dije todo el idioma español que es tan rico tan grande tan profundo elige las mismas tres palabras en el mismo orden o sea viste que le llaman plagio a esto en música y en y en y en los libros bueno la verdad que parece ser raro que no se haya dado cuenta porque nos han criticado si algo nos han criticado es la inversión en publicidad bueno toda la publicidad tiene esa frase o sea toda la cartelería todos los pop-up de Cosos toda la publicidad de Youtube toda la que vive la tele todo tiene esta frase o sea que la critican pero no la miran no sé cómo hacen o directamente pensaron que nadie se iba a dar cuenta que iban a usar la misma exacta frase que nosotros en toda la campaña interna que aparte la alargamos en noviembre esto tiene ocho meses en la calle o sea le pasó por adelante capaz que viene poco a Montevideo capaz que era eso bueno ya arrancó a picantear la ojea el mensaje cuál es no use más este claim porque es mío es un eslogan propio lo mínimo me parece yo la verdad que no me parece que como que yo le ponga el de el de ahora que me haga el boludo como que nadie lo vio cuando cuando vos el unir para ganar fue parte de una expresión que utilizó Orsi en la propia noche el domingo en su discurso uno entiende bueno ahora arranca octubre la camina hacia octubre hay que dar señales de apertura lo hizo a su modo Álvaro Delgado también en el caso tuyo vos empezaste a usar el unir para ganar desde el principio en la interna ¿por qué? y porque creo que es el talante que tenemos que tener para poder ganarle al frente hay que unir hay que unir creo que y es más creo que ha sido el talante de unidad que hemos manejado toda la campaña ¿pero unir qué? y en ir al partido y en ir a la coalición en ese orden creo que en la interna del partido intentamos unir al partido y esta segunda etapa que como hemos dicho es la interna de la coalición tenemos que unir la coalición y creo que la segunda parte no es como dice Orsi unir para ganar sino intentar gobernar para unir el día de mañana yo creo que ahí está el diferencial importante que el gobierno del día de mañana sea un gobierno que intente unir las partes sin perjuicio de la tensión de la campaña electoral porque la tensión que tenemos con los dirigentes del frente no es necesariamente la que tenemos con el resto de la sociedad que no nos vota o sea o no nos va a votar en octubre y en noviembre que obviamente son unos cuantos que van a votar al frente entonces si tenemos que gobernar para unir porque el día de mañana Uruguay es uno solo y eso es bien importante pero este unir para ganar evidentemente es que sin estar unidos no vamos a ganar y por eso es que creo que las las divisiones y a veces algunos marques de perfil tienen que estar por debajo del objetivo mayor que es ganarle al frente y para eso hay que estar bien unidos y creo que ese fue el talante de la campaña desde el primer día de hecho si vos miras la comunicación es muy simple es un nombre un partido unir para ganar y nada más porque en estos tiempos si le ponés mucha información ya eso probablemente algo pierdas de hecho seguramente no le prestaron atención al claim y se fijaron más en Ojeda gasta mucha plata en publicidad hablando de eso ya pasaste raya el domingo terminé tardísimo el lunes terminamos básicamente cerrando la fórmula hoy de mañana arranqué ayer bueno arrancamos la prensa con otro kiosco de batalla temprano hoy tengo todo tengo telemundo telenoche periodistas hoy otro kiosco de esas y calculo que la nueva etapa de la campaña que pasó y que no pasó lo veremos en el final de esta semana no preguntaba a ver si va a haber una rendición de cuentas de Andrés Ojeda que fue tan cuestionada francamente no sé qué vamos a hacer capaz que no presentan números la ley no lo reclama y la verdad llevo el laburo bárbaro a hacerlo vamos a ver si estamos en condiciones de hacerlo solo por el hecho de responder las críticas no sería irrespirable las críticas no vienen de la gente las críticas vienen de los políticos yo tengo que responderle a los políticos competidores y bueno es lo que hace hace los políticos por lo general contestar a los políticos bueno viste que ahora la nueva política le va a ganar a la vieja política bueno la nueva política este profundicemos en ese concepto porque muchos vienen ya hace tiempo hablando de yo soy la nueva política versus la vieja política Ernesto Talvi de hecho ¿y lo fue? se presentó al punto se presentó de esa forma al punto de que hizo un cerco a la vieja militancia colorada y lo explicitó no hay que olvidarse cuando Guillermo Stirling escribió una carta diciendo que lo ningunearon en un acto de Talvi él quería ofrecerse como militante y lo lo tiró para el costado diciendo no queremos saber nada con aquella vieja diligencia colorada vos vas a tomar el mismo camino es decir toda la vieja militancia colorada no quiero saber nada de ello pero de hecho no ha sido así ha sido explícitamente lo contrario yo no creo que la vieja política sea la vieja militancia son cosas completamente diferentes pensaste a Talvi y Talvi hizo eso en la campaña esta campaña ha sido de puertas abiertas a un nivel absurdo me faltó picar un pedazo de puerta para que entre más gente esto es con todos acá no sobra a nadie lo que si queremos es darle un tinte de renovación importante que creo que lo hemos instalado y en algunos temas que rompimos algunos paradigmas los rompimos eso es bien clarito de hecho acá en esta mesa discutimos muchas veces algunos paradigmas electorales de cómo la gente respondía a determinadas cosas y no a otras del peso de las estructuras y ese tipo de cosas esto cambió la comunicación política es otra hoy creo que la gente responde a las conexiones emocionales con las personas y no tanto a el dirigente territorial que de repente lo lleva y demás y lo hablamos acá y bueno y los encuestadores también lo comentan pero creo que se marcó que en una votación relativamente baja se cumplió la encuesta 100% entonces hay cosas que evidentemente están cambiando y aparte creo que hoy otro tema bien importante es que ha nacido una identidad coalicionista clara que hoy está por encima de los partidos que la integran es un paraguas que los engloba a todos y que claramente ha mostrado que no choca con las identidades partidarias y tenemos que perder el miedo y las inseguridades de decir que somos colorado blanco independiente cabildantes y a su vez coalicionistas y el frente le tiene tanto miedo a la identidad coalicionista que yo hoy tengo una catarata de ataques en el día de hoy habrán visto también depende de los tiempos es verdad que hay todos los miembros de la coalición ya han porcentado que se repite en noviembre pero con tiempos diferentes en el sentido algunos todavía están viendo que tienen que marcar perfil propio y quizás no hacen tanto énfasis en esto de los nativos coalicionistas como haces vos vos no vos desde 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 el vamos estás con esa idea la coalición para ganar al frente hay que apostar esta fórmula y mucho más de pulsar sobre lo que es Andrés Ojeda diferenciándose de los otros socios de la coalición que van a pujar por espacios en el parlamento en octubre y eventualmente termina una fórmula en noviembre es así Ojeda está desde ahora ya con ese discurso machacando somos una coalición tenemos que apostar la unidad para ganar al frente sin hacer casi referencia a qué diferencia Ojeda de los otros miembros de la coalición a mí me parece que aparte las diferencias son tan naturales y notorias sobre todo de las personas o sea vos arrancas a mirar y a ver Álvaro hoy es el gobierno es la gestión de una política más tradicional de toda la vida y nosotros somos la renovación y el futuro en ese sentido y creo que amalgamamos bien cuando se dicen nosotros quiénes son aparte de Ojeda esto es futbolístico está bien porque habla de sí mismo tercero como los futbolistas está bien ahora estoy viendo con América todos los días todos dicen nosotros pues es Ojeda sí, sí pero a ver somos el fiel del proyecto que impulsa una renovación está bien pero ¿qué es eso? este unir para ganar y toda la gente que está detrás que pueden ser incluso personas más grandes te voy a decir algo que me rompió la cabeza en esta campaña ¿pero qué implica en relación a vos decís bueno Álvaro Hodegado es claramente la reelección de este gobierno Ojeda es el futuro pero el futuro que viene y aparte somos mucho más parecidos al estilo de repente que tiene el presidente actual ¿verdad? de cercanía mucho más juvenil mucho más coloquial de estar en todos lados ¿verdad? incluso cuando vos te das cuenta que en el andar es otro yo creo que es una gestión y Álvaro tiene para mostrar lo que él hizo del cargo mirá que lo estoy ponderando esto no es una comparación no, no, está bien vos tenés el lenguaje del presidente de la república pero incluso te digo hasta cuando yo miro los políticos de la región que han ganado las elecciones en otros países hay una horizontalidad que es completamente nueva en la comunicación política yo veo que incluso la claridad de los mensajes poder bajarlos a que cualquiera los entienda cuando uno tiene que comunicar política conceptos ideas y demás te empezás a dar cuenta de que la gente responde a la comunicación simple concreta de ideas más básicas y aparte a que uno muestre persona quién es que empiece a mostrar cosas más más de tipo íntimo de cómo es su familia cómo funciona y demás cosas que la política anterior no tenía tan clara creo que tiene también que ver con una era de redes sociales con un cambio de época muy pesado y ahí creo que cuando yo digo nueva política miro mucho a los Novoa a los Boric a los Santispeña a los Bukele no por un tema de decisiones ideológicas sino por el estilo esto realmente cambió yo veo hasta la ropa y se me ríen por esto pero vos ves a Bukele de Campera de Cuero siendo el presidente sin 40 años y la imagen es brutal el cambio de época es enorme pero Andrés vos te comparás con el presidente no, no no me comparo no, pero decís que tiene el mismo estilo a mí me parece que está bueno el estilo ese para continuar pero ahí tenés diferencias sustanciales entre Ojeda y la calle la calle viene de la familia Herrera es una tradición política sin duda de más de 100 años es una persona que hizo todo el recorrido político clásico de la militancia de la agrupación diputado senador presidente de la república ahí Ojeda si bien también pulsó sobre esa idea que Ojeda ha estado en el partido colorado a lo largo de la historia no tiene ese recorrido legislativo porque el recorrido legislativo entre las cosas lo que te aporta es conocimiento sobre muchos temas porque trabajas en comisiones porque estás recorriendo departamentos porque estás en el debate de ideas y de retórico del parlamento diario hay una diferencia donde eso queda tiene que construirse de ese lado vamos a entendernos si mi padre no fue presidente tampoco claramente hubiera sido más práctico y más fácil para mí seguramente si mi padre hubiera sido presidente a qué voy el recorrido legislativo es legislativo el recorrido que en general te reclaman para ejercer cargo de gestión máxima como es la presidencia de la república es haber pasado por cargos de gestión porque el parlamento no tiene nada de gestión y cualquiera que está en el parlamento toda la vida cuando entra un cargo de gestión choca con la gestión se lo cobraron a Alberto Heber y otros tantos que tenían una vida de parlamento y que obviamente cuando entraron en la gestión no fue tan simple entonces cuando uno reclama currículum siempre le encontrás lo que le falta al currículum rápidamente porque vos querés renovación querés lo nuevo querés gente joven pero a su vez querés que pase por todos los lugares que sea rubio alto de ojos celestes y juegue nueve en boca es muy difícil no yo te comparaba con el presidente simplemente esa gran diferencia nadie es exactamente igual aparte el rubio yo no yo estoy más oscurito somos bien diferentes está claro lo que digo es que el estilo de los nuevos liderazgos de la región a mí me parece que vale la pena continuarlo y sabés que me pasa y esto me rompió la cabeza en la campaña esta renovación llega muy empujada por gente mayor y ustedes me dirán pa que contradicción que quiere renovar todo llega empujado por gente mayor la gente que más me para y me dice al fin gente joven al fin gente nueva y sin mochila esas tres frases las recibo en cada plaza del país siempre gente mayor porque en el fondo tiene todo el sentido del mundo esto en la campaña me acompañó mucho yo digo che que raro esto hasta que empecé a entender que las personas más preocupadas por el futuro son las personas mayores porque se cuestan y se levantan pensando en el futuro de sus hijos y de sus nietos también tiene que ver con que en la en el partido colorado votaban los más 60 y el tipo bueno pero con ese criterio votarían gente más grande más tradicional que conozcan de siempre en el partido colorado tenés seis opciones todas más grandes que yo tiene que ver con un desafío que tiene Ojeda que es traer gente joven al partido colorado porque lo que decían las encuestadoras es en el partido colorado puntualmente votan hombres mayores de 60 lo que estoy diciendo es que la gente joven se arrima mucho en un tema generacional que ayuda mucho pero a mí me sorprendió el enorme apoyo que tuvimos en gente mayor que entiende que estamos dándole una certeza y un proyecto y una continuidad y una esperanza al futuro de sus hijos y nietos y a mí la verdad que me me gustó pila el hecho de que me parece que estaba bueno conectar con diferentes generaciones yo tengo 40 o sea que a nosotros nos toca conectar a los de 60 con los de 20 en lo que es un proyecto político que tiene que poder llegarle transversalmente a todos y este concepto de renovación pega en todas las escalas porque mirá que yo mismo no pensé que fuera a tener este nivel de potencia que terminó teniendo y creo que en algún punto más allá de la edad también hay un concepto de nueva política yo la verdad pero me pongo tarco me pongo tarco con eso el hecho de entiendo todo lo que explicás y mucho de lo que decís lo comparto plenamente claro vos tenés una manera de comunicar que es distinta de los demás y eso evidentemente jugó muy bien a tu favor en la interna colorada y probablemente juegue en lo nacional hace octubre ahora volviendo a la pregunta original diferencias respecto a lo que puede implicar a Álvaro de Gado Álvaro de Gado como continuidad del gobierno Andrés Ojeda como qué yo creo que es la renovación del gobierno es el es tomemos lo bueno pero desde el punto de vista político dejame responder algo vos me pisas todo el tiempo vos pasas y arrancó ayer y te está bien que me parió este vos tenés que renovar al gobierno esto implica tener la libertad de aplaudir lo bueno y criticar lo malo que él no la tiene porque tiene que defender todo porque es el gobierno de él yo no integré el gobierno y puedo tener la tranquilidad de espíritu de decir lo defendí en todo pero a ver he sido hasta ahora cuando digo que en seguridad por ejemplo tenemos que rendir más lo criticamos siempre digo puede y debe rendir más hay una crítica a ver aprueba el examen sí ahora puede y debe rendir más quedamos debiendo ahí y ahí hay una crítica concreta también te digo que la política económica del gobierno hay que continuarla porque es un es un activo lo que se ha hecho Barbeleche de Galfi la verdad que es de ponderar entonces evidentemente tenemos la libertad de generar una renovación que apuntare lo bueno y mejore lo que no estuvo tan bueno con la libertad de no haber estado y continuando con un estilo de liderazgo nuevo y con ideas incluso que no son las tradicionales nosotros hicimos pie en un concepto de salud mental por ejemplo que no es el centro de la campaña de nadie porque evidentemente no es el tema más taquillero del mundo pero están todos los programas ¿no? sí pero mirálo está adicciones ninguno tiene hicimos el comparativo con el de Robert Silva eso fue con bienestar con bienestar animal es verdad y tenía muchos puntos de coincidencia obvio es que está todo inventado pero en salud mental nosotros creemos que hay un pie grande de cambio social que es una pandemia importante para la gente yo cada vez me convenzo más que ahí hay un un diferencial en calidad de vida de las personas pero acá el tema de fondo en realidad si vos vas al hueso es Uruguay necesita crecer más de lo que está creciendo en los últimos años no sin duda y ahí bueno se abre te pongo otro ejemplo pero pará pero sobre eso en eso porque ahí no han aparecido grandes ideas bueno nosotros decimos lo siguiente en eso Uruguay y también tiene que ver también con un estilo de nueva política yo me siento muy pragmático a veces y no me siento encorsetado por los hemisferios de los lugares izquierdo y derecho lo que sirve sirve lo que no sirve no sirve Uruguay en materia de inserción internacional que básicamente es la que te define tu agenda de crecimiento que tú estás diciendo ahora si no crezco a más del 1% reparto malaria a 5 años se embarcó en hacer un TLC con China y con Europa hiperambicioso está buenísimo pero difícil de conseguir en el caso de Europa el Mercosur bueno en cualquier caso no lo consiguió ninguno de los dos casos entonces vos pones expectativas muy altas que después te generan frustraciones muy grandes ahora el Uruguay puede tener acciones concretas pragmáticas de alto impacto te pongo dos ejemplos puntuales a mí la cámara de comercio me dice que si le vende a dos barrios de San Pablo se queda sin producto no le queda más nada o sea no llega a China no llega a Europa alcanza con dos barrios de San Pablo no te estoy diciendo Brasil dos barrios la gente del arroz me dice que Panamá es el mejor cliente que podría venderle todo el arroz porque pide arroz de calidad no le compra a los estadounidenses porque no le gusta el tema es que tiene un arancel importante el Mercosur no se va a enojar si nosotros negociamos un arancel bajo o un libre comercio con Panamá para venderle arroz y como este ejemplo podría haber tanto por sectores de actividad y vos en la acumulación de acciones pragmáticas tocas cosas que pegan directo en sectores de actividad pero lo de los barrios de San Pablo lo vengo escuchando desde el primer gobierno de San Aguirre y más o menos a ver aquí voy con esto sacarle ejemplo puntual no bueno pero digo a ver estamos tratando de rascar un poquito en las propuestas concretas si vos sabrís mercados puntuales si vos sabrís mercados puntuales concretos alcanza a hablar con cada sector de actividad con la unión de exportadores vos sos lo que se dedican a esto todo el día vamos a golpearle la puerta a tal vamos a ver Panamá evidentemente estaría abierto a la conversación de esto ellos dicen que están recibiendo acompañamiento del gobierno en esto pero esto es en sí más importante te diría en lo corto en lo práctico y en lo inmediato que concretar un TLC con China que sabemos que va a ser complicado tedioso y de largo aliento o sea tendría que tener el 90% de su foco en destrabar cuestiones que rápidamente reporten esto es una crítica a este gobierno este gobierno no logró ampliar su inserción internacional a pesar de que fue una de las banderas que levantó la campaña que es una realidad pero no digo que sea malo el esfuerzo del gobierno o sea yo sé que el esfuerzo se ha hecho no ha concretado cuestiones que le cambien la vida a los sectores de actividad y bueno hay que asumirlo por eso te digo con lealtad y con fraternidad tenemos que ser autocríticos en las cosas y digo autocríticos yo no lo integré en suma como trabajé para que fuera gobierno tengo que asumir que tengo que criticar entonces esto no es nuevo esto lo he dicho en toda la campaña interna y creo que son dos ejemplos concretos en los que podemos decir acá hay que mejorar y no va la vida en mejorar porque la seguridad es el tema uno y este otro tema es el que incide en todo lo que tiene que ver con cómo vamos a financiar todo lo que queremos hacer en el resto de las propuestas programáticas entonces yo creo que el pragmatismo así más extremo es algo más más moderno que se suelta un poco de algunos corsets ideológicos otra de la calle ya que lo usás como ejemplo él antes de asumir como presidente casi no digo que renegado de la ideología pero él se presentaba como pragmático sus últimos discursos ha incluido la dimensión ideológica como un elemento central no hemos convertido en vallista bueno sí no solamente por el ejemplo del piecito sino que también en entrevistas ha hablado de la ideología es decir al gobernar se ve que empieza a sedimentar en el cerebro de los presidentes algo parecido a tener ideas estructuradas que te ubican en el arco del espectro de la ideología yo no veo mal que uno tenga ideas lo que creo que no te pueden encorsetar sobre cosas útiles ¿verdad? vos sos del partido colorado vos no estás en el partido nacional no estás en cabildo de ERTO no estás en Frente Amplio ¿por qué estás en el partido colorado? yo creo que nuestro matiz ahí es la sensibilidad la sensibilidad vallista que nos define pero en la calle está hablando del piecito que diría que estaba bienvenido en la calle POU pero o no será que el partido nacional ahora también está yo te pongo te hacemos un quien lo dijo yo te pongo las palabras escritas de la calle te pregunto quien las dijo sin mostrarte tú que me vas a decir quien las dijo sin mostrarme yo que sé tiraré cualquier cosa bueno no dirías en la calle POU seguramente bueno seguramente no ya hemos hecho el juego alguna vez acá el quien lo dijo es complejo evidentemente que otros digan palabras que son propias del vallismo a mí me enorgullece sentir que estamos convenciendo a gente que de repente no estaba allí antes ahora se te viene un trabajo a vos y a Matías Bordaberry de coordinación de los distintos programas que se fueron generando a lo largo de la campaña hacia las internas ahí por ejemplo vas a agarrar un programa de Gabriel Gurméndez que habla de la liberalización de los combustibles y uno de Robert Silva que no va por ese lado ahí como lauda Andrés Ojeda en ese tema por ejemplo bueno el tema se lo conversamos bastante sobre todo con Steve Panicic que aparte que tengo un gran vínculo yo integré de ciudadanos Alejandro lo conozco re bien él no se mostró radicalmente en contra de liberarlos si puso un montonazo de alertas a tener en cuenta previo a hacerlo yo ideológicamente no estoy en contra de liberar los combustibles pero si creo que hay que ser cuidadoso en como cuando y donde y tener sobre todo en cuenta todo lo que afecta cuando lo hace tener la cadena conversada pero estás a favor o en contra ya está estudiado o sea incluso se dicen liberar solo no mueve la aguja porque en realidad la cadena de distribución exactamente la refinería hoy día sería una alternativa más eficiente pero está todo el tema de toda la cadena pero en esa punta de la cadena tú estás a favor o en contra o sea crees que es mejor o peor para el país o la libre importación de combustibles seduce más que sea el libre importación de combustibles bueno ahí tenemos coincidencia match con Álvaro Reggado claro no de hecho el partido colorado fue uno de los frenos para que esto ocurriera en este gobierno Ciudadanos el resto del partido tú a favor como verás bueno está bien Adrián Peña de hecho fue uno de los voceros en contra fíjate que interesante siendo todos colorados también hay matices de cosas está bien pero Ciudadanos era la mayoría del partido en ese momento lo que te quiero decir que no es un tema de colorados o blancos porque ahí tenés un match de parte del partido colorado que yo no estaba en el parlamento así que no me lo puedes jugar a mí que tuvo un match con el partido nacional en una idea lo cual no atenta contra la identidad colorada no tiene que pincharse los ojos porque parece que hay una suerte de contradicción entre integrar una coalición y tener algún tipo de afinidad de repente con otro partido de la coalición por sobre un sector de su propio partido es una crisis de identidad no, yo no digo eso ¿cómo se surce internamente este tema? por ejemplo ¿cómo se lauda dentro del partido colorado estar a favor o en contra de la liberación de los combustibles? igual que la vez pasada tiene una bancada legislativa que tiene mayoría no, pero el programa para presentar la ciudadanía de cara a octubre yo creo que nos sentamos y lo charlamos con los técnicos yo en esto siempre estoy a lo que los técnicos nos dicen para algo nos aconsejan si yo me siento mañana y este policía me dice che, esto es un disparate por todas estas cosas ¿cómo que me convence? lo gurmente está a decir no, no esto es muy conveniente para el país acabas de dar una posición vos tenés esa posición a mí a priori me parece interesante no es un tema nuevo ahora de vuelta si la recomendación técnica de los que están en esto te lo arman yo lo hago todo el tiempo a mí me llaman el legislador y me dicen che, tenemos esta modificación de derecho penal che, mirá esto es un disparate pa, 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 pa no siempre convenzo pero a veces sí ¿me explico? porque el argumento técnico tiene mucho peso yo no soy especialista en esto como en tantas cosas entonces hay que tener la apertura de escuchar técnicos a mí a priori me parece interesante sin duda ahora estoy dispuesto a escuchar en este y en todos los temas porque aparte ninguno ni el que tiene 70 años de política es experto en todos los temas y en esto no hay nada peor que la soberbia de los temas en los que uno no es experto quizá porque yo tengo una experticia en un tema y no me gusta ver políticos talentear me gusta que me escuchen lo mismo tengo que hacer yo con personas que entienden ahora para el programa seguramente laburemos Matías va a seguir laburando le vamos a dar una mano con Miguel Vietes porque el laburo es grande Miguel la verdad que ha sido un soldado sobre todo que agradecer se ha puesto al hombro pala con espalda este tema está Vicky Pajet la hija de Opie viene una mano con Robert está toda la barra de Gabriel está Nico Albertoni a ver Nico Albertoni nos conocimos hace 20 años arrancamos en esto juntos el día de tener 38 años por ahí tiene 2, 3 menos que yo si bien estuvo en el exterior un tiempo siempre más tuvimos contacto él abrió lista de jóvenes en el mismo sublema que yo en la primera del 2007 para que se den cuenta de la punta de años que hace que estamos con esta bandera en este invierno partidario que vivimos no va a ser un problema conversar no, obvio tenés a tu referente de seguridad Gustavo Subía también como para Gustavo con Diego simplemente hablo yo así que evidentemente vas a tener que ahí intermediar el propio Diego ha dicho que ha sentado que le sorprendió para bien las propuestas que pusimos de seguridad señores cuando hay un resultado electoral todo se lauda y todo se conversa y empujamos todos juntos y los liderazgos se miden por la capacidad de amalgamar visiones contrapuestas en complementarias y lo mismo pasa con la interna partidaria y lo mismo va a pasar con la coalición el futuro líder de la coalición será el que pueda amalgamar lo complementario que creo que en alguna medida la calle Paul lo lleva sin algún sobresalto pero lo lleva y llegamos hasta acá con la coalición juntos hacemos una tanda que hace unos minutos más hay algunas cositas más para hablar sobre la carrera rumbo a octubre que va a pasar con la Secretaría General del Partido Colorado en el futuro es una buena pregunta yo te digo que no, no, no no, no no, no porque no queremos que me dé contenido no, claro no se vayan ya venimos con más fácil desviarse unos minutos más vamos a conversar con Andrés Ojeda candidato a la presidencia por el Partido Colorado cuesta todavía sacarse el pre después de meses de meterle metérselo a cada uno de los invitados pero ahora sí oficialmente candidato por el Partido Colorado con fórmula cerrada incluso en la tarde de ayer pero quedó picando esta pregunta porque si se quiere fue cuestionada la decisión que tomó Ernesto Talvi en la elección pasada de dejarle la Secretaría General del Partido Colorado a Julio María Sanguinetti es decir no va a hacerse cargos él, su sector de ese puesto tan importante de partido en tu caso ¿ya tenés definido qué hacer? no no de hecho a ver un paso a la vez el domingo cerramos una elección ayer cerramos la fórmula yo todavía no he dormido seis horas de corrido hoy me gustaría un anhelo a diario a corto plazo y en estos días conversaremos como si en otras cosas que son ya más institucionales o más orgánicas calculo yo vale decir que ninguno tiene una mayoría autónoma para llegar a poner un secretario general hasta ahora igual la actitud de los compañeros incluso con la vice con todo ha sido lo que vos digas va a estar bien y yo le dije no lleguemos a una solución en lo posible unánime o al menos de consenso en los temas grandes esto tiene que nacer bien esta es la charla que tuvimos de hecho han sido todos hiper mega respetuosos ya te digo pudiendo tener de repente consideraciones para la vice distintas y si se ponen de acuerdo lo ponen ellos me explico fue de entrada el que gana es mano o sea todo muy respetuoso y creo que también no era ni ahí el momento de camisetear este momento ya te digo pasamos raya nos abrazamos y miramos para adelante yo insistí mucho ayer en que todos estuviéramos presentes para hacer el anuncio de la fórmula y todos nos abrazáramos al final porque la señal tiene que ser clara acá hay un equipo colorado que va a intentar colaborar con el equipo de la coalición para ganar en octubre y en noviembre ese es el fondo del asunto y por eso yo lo machaco tanto porque eso nos trasciende a las personas y a los sectores acá tiene que ganar un proyecto político por sobre otro proyecto político de ahí para abajo todo es menos importante por esa razón es que la elección de poner al segundo es lo más lo más que se puede hacer en clave de unidad que fue lo que venimos diciendo del primer día unidad 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 unidos podemos muchas cosas separados muchas menos tratemos de estar juntos es toda gente valiosa aparte que ha hecho un gran esfuerzo con equipos con grupos a mí me gustaría que incluso los que no integran fórmula pudieran tener si quisieran algún rol en sus espacios de experticia puntual que todos la tienen todos la tienen entonces evidentemente estaría bueno que si mañana hay una discusión de determinado tema que es de experticia de un precandidato que no está en la fórmula pueda ir en representación de la campaña y del partido a decir opinamos esto mandarías a Pasqué a hablar sobre eutanasia te leo un mensaje a un oyente ¿qué posición tenés sobre ese tema? yo lo he dicho muchas veces yo tengo una posición muy de derecho penal en esto que es que yo entiendo que uno no no debería castigar como homicidio la actitud de un eventual médico bien o sea que estás a favor hay paño Pasqué de hecho yo me invitaron hasta alguna charla pública de este tema porque a veces la gente se olvida que más allá del tema filosófico de esto es una modificación de derecho penal lo que estamos haciendo estamos convirtiendo una causa de impunidad para cualquiera paréntesis jurídico sobre lo político hoy lo que se reconoce como eutanasia se resuelve jurídicamente con una facultad del juez que puede optar entre castigar y no castigar o sea tiene la potestad de no castigar pero no es obligatoria ¿se entiende? esto no es obligatorio para el juez decir esto en este caso no va a tener castigo ¿cuál es la modificación? generar que esa situación obligatoriamente no sea castigada eso es se llama una causa de justificación es una actitud que en cualquier otro esquema sería delictiva en esta situación determinada el juez entiende el legislador entiende que está justificada como puede ser la legítima defensa por ejemplo igual ¿verdad? si yo me lastimo a alguien para defenderme a diferencia de lastimar a alguien porque si en cualquier otro momento está justificado bueno si yo colaboro en el fallecimiento de alguien en estas condiciones está justificado ¿cuál es la discusión? si queremos castigar penalmente a ese médico o no más allá de lo filosófico yo entiendo que nadie quiere castigar penalmente ni a ese médico ni a la madre que aborta que básicamente es la misma lógica ¿te preocupó la baja votación del partido colorado? porque eso es algo de lo que se ha hablado menos se habló de la baja participación en realidad si uno mira el partido nacional y el partido colorado bajaron no me preocupa yo creo que el número mágico para nosotros va a ser el de octubre en una votación obligatoria porque acá juega muchos factores si esta elección hubiera sido voluntaria perdón obligatoria como espero que sea en algún futuro cercano porque esto es una ridiculez y hubiéramos votado poco sí porque evidentemente tenés el mar abierto en pleno votando ahora en este esquema voluntario que aparte ni siquiera se parece al resto del periodo electoral no yo creo que el número mágico del partido colorado va a venir en octubre bien entiendo que vas a encabezar además listas al senado sí seguramente una sola la de unir para ganar o sea del frente amplio la de llamanduosi ahí va si quiere venir llamanduosi no va a poder porque ya participó en otro lema en la interna y como viste uno de los anuncios de Álvaro Delgado de que la calle Poco el presidente de la república encabezara las listas y es un tema de ellos que tienen que resolver para adentro a quien quieren poner en sus listas al senado bueno pero uno puede entender que no es menor para sus competidores que el presidente de la república o los niveles de aprobación que tenga esté ahí en la cancha pero bueno es una decisión de ellos me parece que ellos tienen que definir a quien quieren poner y como y no nos podemos meter y tenemos que competir a ver cuando vas al campeonato tenés que ganarle a todo el mundo no tiene vuelta entonces si tenés que competir competirás y si está está y si no está en la calle Rubio en la calle Morocho no espero que no espero que no así que yo no me voy a tener de Rubio así que subió y aportó el 23% de los votos a la candidatura anduvo muy bien Gustavo duplicó sus votos con relación a la pasada mirá yo le dije el domingo y le digo Gustavo vas a votar muy bien ha sido un socio la verdad la verdad que esto fue un acierto de lado a lado y voy a un capillera han sido personas que han cumplido un rol no trajeron problemas porque vieron que uno tiene 19 sucursales todo el día esto es todo un incendio todos los días y ellos dos han sido socios para solucionar muchas cosas de la operativa de todos los días que es complicada incluso creo que Gustavo está en su mejor versión hoy hasta discursiva hasta en su debate creo que ha focalizado incluso la salida de todos los demás temas para dedicarse a la seguridad le ha servido también charlamos ayer de tarde yo lo fui a ver especialmente porque me interesaba su opinión en cuanto a la vice porque ha sido el socio en esto muy importante me parecía y él tuvo una actitud hiper generosa de decirme más que razonable que sea el segundo sea quien sea cerremos una fórmula con los votos cerremos la fórmula con los votos me parece lo mejor yo le dije igual que lo creo quiero que vos sigas teniendo un rol central en seguridad me parece que tenés ahí un nicho que estás manejando bien perfecto perfecto y aparte ahí por ejemplo cuando agarré tu programa en la web una de las cosas de peleador las primeras cosas que fui a buscar fue bueno a ver qué pasa con género qué pasa con las propuestas de subida de cambios a la ley de género el programa de Andrés Ojea no hay nada pero igual yo públicamente lo he dicho yo creo que las propuestas de Gustavo de género de modificaciones de la ley se quedaron cortas se quedaron cortas esta es una mala ley pero no por un tema filosófico está construida muy deficientemente o sea tiene cuatro artículos que modifican el código penal que trae más problemas que soluciones interpretativas pero aparte no fueron a consultar el Instituto de Derecho Penal yo he participado de N seminarios destrozando la parte penal de la ley de género por la mala construcción jurídica cuando vos querés dar herramientas a jueces y fiscales para trabajar en algo tan delicado tenés que simplificar el trabajo no complicarlo si vos superponés figuras nuevas con las anteriores y no te queda claro que vas a aplicar porque no sos claro en la redacción te compras un tremendo problema esta ley yo no sé si se puede arreglar a veces me parece que más allá de las modificaciones que propuso a mí hay que empezar a hacer una nueva que sustituya a esta con criterios más jurídicos vos no podés poner un artículo que diga que ante la puja de dos versiones de lo ocurrido sin prueba alguna vos vas a validar una sobre otra por el género eso atenta contra cualquier principio constitucional de igualdad no es un tema filosófico ¿me explico? es un tema de que la mirada jurídica aparte siempre me precede es como que siempre miro cosas de calidad y de reacción previo a lo que yo pueda entender filosóficamente que está bien o está mal yo creo que tener una ley contra la violencia basada en género está muy bueno ahora que tiene que pasar por una mirada técnica multidisciplinaria al menos en lo jurídico sin duda y esta claramente no lo tuvo Andrés tenemos que ir cerrando una de la audiencia la pregunta de la audiencia y ya que hablaste de la abogacía ¿vas a seguir ejerciendo? mirá lo que más extraño hoy son las clases de derecho penal no pero como abogado bueno la verdad que me gustaría poder obviamente no tengo tiempo para nada pero me gustaría no dejarlo 100% ahora tenés clientes ahora hay cosas mando un abrazo grande a los socios que están bancando un mostrado ahora hace un buen rato y les quedan 4 meses más muchachos por lo menos a peste que las cuotas van tenemos 4 más y la idea es que ya un mes más por las dudas y les digo que si todo sale bien tenemos que estar todo noviembre también pero igual estás ejerciendo la abogacía si pero poco y vas a seguir haciéndolo en la campaña si puedo si siempre buscando que no haya conflicto de intereses desde ya pero eso ya era desde antes era desde antes bien la pregunta del oyente la última ¿qué voto busca Ojeda diciendo unir para ganar al frente? ¿no está Alejandro al que votó toda la vida al frente y hoy busca una alternativa? ¿no debería endulzar al votante del frente proponiendo por qué es mejor votarlo a él? ¿o está trayendo agua de la misma colección a su molino? mira yo a veces siento que la gente hace como teorías medio conspiranoicas en las cosas de que este dice esto para esto y lo baja por Ruffini dos veces ¿viste? no, pero tú decís vamos a ver al frente perdón perdón me queda pis pero dejame terminar perdón lo que quiero decir es yo digo lo que siento lo que creo y lo que pienso y ojalá funcione de la mejor manera esto de decir para que tal reaccione de tal forma no solamente es medio impostado y se nota sino que aparte tiende a no funcionar así ¿está? yo hablo mirando para allá y aparece uno atrás de la espalda que te dice ah, qué bueno eso o sea es muy difícil calcular la opinión pública lo que sí se da cuenta la opinión pública rápido es cuando vos no sos del todo genuino ¿está? y yo esto que estoy diciendo ahora lo siento profundamente acá hay dos modelos de país ¿está? y yo creo que muchas personas que de repente votaron circunstancial frente al frente y a la coalición o a Tabario Vázquez o a la calle POU que de repente no son núcleo duro frente amplista puede ser que hoy no se sientan contemplados en un frente amplio que no sabe si acompaña o no acompaña la reforma previsional que no sabe si el modelo económico que quiere es el de Odone o uno más comunista que tiene algunas dudas de identidad existencial que del lado de la coalición están resueltas de forma clara y concreta yo decía que al votante convencido del frente no le hablás ya está pero el tipo que está como hiper convencido que vota al frente aunque el de Río no, hiper no que está convencido que vota al frente no se cuestiona mucho o que ya no le habla bueno, yo le hablo a todo el que quiera venir vendrá y el que no, no es bien simple ahora, creo que este frente amplio de hoy no representa ya los valores tradicionales de sectores moderados o sea, fíjese que a Bergar no se va a ir a junio tuvo que regular antes votó bastante bien no votó tan mal pero atrás de Orsi si hubiera votado bien tendría votado con su candidatura bien que fue lo que no ocurrió ¿de acuerdo? una cosa es vender a Orsi desde un lugar moderado la otra cosa es ir uno con su propio nombre o decir que Orsi no es un moderado digo que si lo es o no lo es claramente no ha podido imponer su visión sobre cosas grandes como la reforma a la seguridad social ¿verdad? hoy no tenés un frente que diga como él dice como líder votado el 30 de junio que hay que estar en contra no logra militar en contra tiene que saludar a los militantes de juntar firmas de un proyecto con el cual está en contra o sea y no se puede hacer todo en la vida no se puede hacer el nacional de Peñarol pero eso te va a pasar a vos también dentro del partido coronel estás en contra de cosas y sin embargo vas a tener que pero pará un poco las cosas grandes estamos todos de acuerdo ¿verdad? y en esto es bien importante es bien importante esto porque la conducción económica de la coalición no está en duda nadie dice che que es hasta la herbe leche eso no pasa es más bueno si mirás a Cabildo Abierto tienen críticas de todo tipo a la política económica pero pero pará y no es igual por ejemplo a mí me pasa con Odone yo hablo hacemos el que lo dijo con Odone y Odone es más nuestro que de ellos si vos le pasas un filtro a lo que dice en escrito depende del de ellos a que te referís en su mayoría no va a ser nada distinto a cualquier cosa que podría haber dicho Bastori e incluso de cosas que diga Pablo Ferreri que era uno de los nombres que se manejaba aparte lo rescato bastante creo que es uno de los humanos más rescatables del Frente Amplio tengo un buen amigo que con él hablamos bastante pero es una isla y es una cosa muy extraña claramente no es la mayoría con lo cual creo que hoy ellos antes de proponerle a la ciudadanía que los vayan a votar nos tienen que decir con claridad que hacemos con la reforma y que conducción económica queremos va a empezar entonces evidentemente una coalición de 5 años hoy presenta más unidad que un Frente con 50 una cosa el Frente ya tiene un programa una base programática pará señor, señora señor, señora abra las bases programáticas del Frente y usted me dice qué grado de profundidad o de panfleto tiene en el programa que nos llevaron por ejemplo a la mesa de interpartidaria decía para homicidios nomás decía elaborar un programa de prevención de homicidios punto después decía Paz Mundial es antiprograma hay que recordar que mostró si quiere le hablamos eso vamos a tener hasta octubre por lo menos bueno, pero entonces no me tires tícer así dejarme colgado y capaz que hasta noviembre ya, vamos a posar ya lo utilizaste cortame este pedazo sale gusto ah, pará ¿dónde está Juan Chuní? Juan Chuní está vacaciones Juan Chuní hizo un comentario muy duro el otro día sobre quién iba a ganar en Tala Colorada es verdad lo llegó clipeado venías con la factura no, lo estaba buscando en la radio y no lo encuentro le mando un abrazo igual que creo que tengo doble clic estos días ah, bueno así que no se escapa Juan Chuní me parece la factura va a estar capaz que es en privado de igual porque usted no lo está escuchando no, seguramente Andrés Ojea, muchas gracias gracias a ustedes por el tiempo arriba bien, el Ministerio de Economía y Finanzas remitió el viernes pasado en plena vorágine por las elecciones internas la rendición de cuentas del 2023 incluso la propia ministra de Arbeleche salió a defender la rendición y yo dije acá hay una señal quizás de lo que puede llegar a suceder el domingo una Arbeleche contundente defendiendo su gestión esto significa que se proyecta para la fórmula bueno se me pinó al piso mi teoría 24 horas de teoría 24 horas de teoría pero igual eso no dejó de suceder que efectivamente mientras estábamos en plena vorágine en la campaña sucedió esto Germán de Agosto buenas tardes buenas tardes ese es el preámbulo ¿cómo andan? bien contento Germán de Agosto como siempre un enamorado de la vida y bueno la excusa justamente es esta esta rendición de cuentas su contenido y bueno desglosarlo un poquito y bueno si podemos jugar incluso con la batalla argumentativa que se va a hacer la tónica de este año supongo en el plano económico en particular justamente apoyándonos en algunos puntos que se defienden y en algunos puntos que son un poco más débiles a la hora de contratarlo con los datos viste lo que dijo Orsi en su discurso se comprometía a no jugar con los números ¿no? con los datos nadie está exento de jugar con los datos me parece incluso por más objetivo que quiera ser creo que tenemos sesgos que nos hacen justamente poner más énfasis en algunas cosas sin tener una intencionalidad sin tener simplemente que vemos cosas priorizar y jugar con los datos priorizar por eso te digo en definitiva por eso capaz que estaba bueno plantear esta lógica de argumentos y contraargumentos porque quizás los datos como hablamos una vez sobre las estrellas y las constelaciones la clave está como la visualices vos pero no que los datos no estén entonces me parece que en ese caso es una promesa difícil porque de alguna manera tenemos como sesgos que de alguna nos impiden quizás interpretar los datos de la forma subjetiva y siempre apoyarnos en esa balanza que tenga un peso y un contrapeso por ejemplo si vos ahora tenés que defender una cosa que está plasmada en la rendición y ha sido plasmada en lo discursivo y reconocida por la oposición ha sido la mejora en el frente de la inflación eso es indudable o sea hoy la inflación está hace un año en la meta es una inflación es una inflación que es la más baja del 2005 y lo que generó fue un escalón abajo en términos de lo que son las expectativas que las expectativas tanto de los analistas como en particular de los empresarios que tienden a ser mucho más rígidas pasaron de estar en el entorno del 8% a estar en el entorno del 6% y eso es desde el punto de vista prospectivo dada la inercia que tiene la inflación es algo positivo es decir hay una mejora en los números de la inflación y hay una mejora en las expectativas en torno a las perspectivas de inflación que hacen que vos efectivamente en el frente de los precios si se quiere tengas un argumento importante para defender la gestión de este gobierno es un año entero se cumplió ahora dentro de la meta veremos que pasa con el dato de mañana pero seguramente vuelva a estar dentro de la meta cuando hablamos de la meta estamos hablando del 3 y 6% el centro es 4,5 pero ahí tenés el contra argumento ¿a qué costo? de alguna manera cuando vos descompones la canasta de consumo para tratar de entender qué rol ha jugado el dólar qué rol ha jugado el tipo de cambio sobre la trayectoria de los precios de esa canasta representativa lo que te encontrás es que cuando vos separás lo que llamamos productos transables en economía que son aquellos productos cuyo precio se determina en el mercado internacional porque son productos que son objeto de comercio internacional y por ende sensibles al dólar te da que en el último año el promedio de esa inflación transable ha sido del 2% eso se explica justamente por el descenso del dólar y cuando vos mirás la inflación no transable justamente los precios que se determinan en la órbita doméstica frutas y verduras frutas y verduras por ejemplo el corte de pelo sería el ejemplo del libro los servicios principalmente bueno eso ha estado en el último año en promedio en torno a 6,5% es decir 0,5% por encima de lo que es el techo por eso se habla de que siempre va a haber un tipo de cambio que te ponga la inflación dentro del rango meta pero es la relación entre transables y no transables cuál ha sido su variación en el tiempo siempre están separados a veces uno más arriba del otro han tenido dinámica similar exactamente si vos te fijás el último salto que tuvimos de la inflación transable es decir la que está afectada o sensible al dólar fue en marzo del 2020 cuando el tipo de cambio pasó de 38 a 46 en el marco de la pandemia eso pegó justamente duro en la inflación transable y posteriormente lo vimos en la inflación exacto después con la guerra por los precios internacionales que son las dos cosas que recoge ese componente de la inflación pero esta disociación tan grande es decir precios afectados por el dólar en torno al 2% interanual precios no afectados por el dólar en torno al 6,5 te genera como por lo menos ciertas dudas hacia lo que puede pasar para adelante teniendo en cuenta que el tipo de cambio está muy bajo si el tipo de cambio sube por poner en otras palabras bueno la inflación también va a subir porque ese componente va a subir y el otro día creo que era mucho yo no me acuerdo quién ponía esa referencia de bueno si el dólar pasa como se reclaman en algunos gremios o en algunos gremiales perdón o en algunos sectores del aparato productivo bueno sin duda que un dólar al 55 te pone la inflación en el 9% ¿qué más importante para el bienestar de la sociedad? ¿que hay una inflación mayor en los bienes transables o no transables? y bueno depende ¿no? porque cuando sube el dólar tenemos un efecto de bienestar negativo porque ya te digo si lo querés para poner un ejemplo cotidiano pagar Netflix por ejemplo que lo podés hacer de forma inercial te sale más caro te fijemos Netflix hablo de claro pero no podés hacerlo porque está afectado por el dólar porque es un precio transable es un servicio que se transa a nivel internacional entonces cuando vos lo compras dado que nosotros somos una economía bimonetaria con un peso sumamente relevante del dólar para un montón de variables y yo te pregunto cuánto sale un automóvil gama media en pesos uruguayos que me contestás y bueno estás haciendo una cuenta por cuatro eso supone que tenemos como dos compartimentos en la cabeza para pensar umbrales distintos de precios ¿no? precios bajos lo pensamos en pesos precios altos los pensamos en dólares eso hace que el dólar tenga un rol muy importante en términos de lo que es el bienestar cuando el dólar sube mucho nos empobrecemos en términos relativos cuando baja nos enriquecemos en términos relativos siendo una economía dolarizada en términos culturales por eso es difícil disociarlo así que de alguna manera esto nos permite importar más comprar productos vinculados al dólar viajar más por eso te decía la referencia de Netflix como algo que hacemos cotidianamente pero eso de alguna manera si el dólar sube de golpe pasa a 54 como decía la Aru por ejemplo bueno la cuota mensual en Netflix te va a encarecer y vos vas a sentir que sos más pobre en dólares eso es un poco lo que tiene el dólar por eso de alguna manera se puede afirmar que parte de la contracara de la moderación de la inflación es lo que se llama popularmente atraso cambiario si se revierte la tasa cambiario como se tendría que revertir dado las complejidades que supone también se te puede revertir toda esa mejora que tuviste en el frente de la inflación o sea que ahí tenés cuando te paras sobre los precios tenés como esas dos visiones o esos dos contra argumentos podés decir todo lo bueno que dijimos al principio pero le podés poner el pero y decir bueno este es el costo que hoy se está asumiendo es decir hay un desalineamiento cambiario Uruguay es más caro en términos relativos de lo que era y si el dólar se da vuelta que es lo que está pasando en estas últimas semanas pasó los 40 ayer bueno probablemente mucho la mejora que tuviste en la inflación efectivamente se te vaya diluyendo y lo otro que me preguntabas vos vinculado al tema del tipo de sociedad nuestra sociedad en cierto sentido está muy indexada está acostumbrada a convivir con niveles de inflación alta ¿por qué? porque evolutivamente desarrollamos mecanismos porque tenemos un pasado de inflación alta entonces en los salarios lo tenemos ese componente en las parametrias lo tenemos entonces vos podés funcionar con una inflación relativamente alta porque estás indexado es decir desde el punto de vista del bienestar que era tu pregunta no lo sentís tanto pero eso no quiere decir que desde el punto de vista de la gestión macroeconómica eso no tenga problemas la cláusula gatillo es un ejemplo del tercer mundo inflacionario son mecanismos que vos tenés para efectivamente pararte frente a un escenario donde la inflación ha sido históricamente persistentemente alta entonces por eso es mejor que sea estable y no tanto el nivel porque Uruguay está preparado desde el punto de vista de los mecanismos de indexación para que por ejemplo el salario lo recoja para que por ejemplo los contratos lo recojan las paramétricas lo recojan que no quiere decir que sea bueno porque eso es lo que le da inercia pero es lo que te permite preservar el bienestar que creo que era lo que apuntaba a tu pregunta así que de ese punto de vista tenés la mejor inflación después de esta aplicación Germán no tenés que seguir tenés la mejor inflación con la contraparte del atraso cambiario si te quieres por ponerlo en términos populares dado que un purista te dirá no, no puede haber atraso cambiario porque el dólar flota libremente porque no se interviene entonces no hay un atraso simplemente la fuerza del mercado está llevando a donde está pero de vuelta ahí trase en una dinámica mucho más purista de decir bueno está al final es semántica porque el concepto de atraso cambiario no existe en los libros de texto es un concepto popular más que nada entonces ahí tenés como inflación y competitividad como dos caras de la moneda algunos pueden apoyarse más sobre el primer argumento otros pueden apoyarse más sobre el segundo lo mismo mirás el mercado laboral decís bueno yo puedo decir como dice la rendición de cuentas que vos tenés más de 76.000 puestos de trabajo o más de 76.000 personas más ocupadas en 2023 como año cerrado que en 2019 es decir recuperaste lo que se perdió en 2015 de 2019 50.000 empleos en aquel quinquenio de estancamiento que tuvimos y además lo que se perdió en la pandemia sería como el argumento que está plasmado de hecho en la rendición de cuentas también podría decir el gobierno bueno bajamos la informalidad también hubo un escaloncito de un 25-24% a un 21-22% depende que año mires también puede decir el poder de compra como dicen los pasacalles tu salario rinde más de lo que rendía en 2019 el poder de compra se recuperó en torno al umbral en 2019 eso es la parte de la promesa que se había hecho en campaña vamos a llevar el nivel el nivel del salario al mismo umbral que teníamos en 2019 también dice y eso es un tema no nos vamos a detener porque lo abordamos en la columna anterior que los ingresos de los hogares se recuperaron y cuando comparás los primeros trimestres del 2024 y del 2019 vos tenés un crecimiento en promedio del 5% del ingreso de los hogares cuando hablamos de ingreso de los hogares hablamos del salario y del empleo recoge las dos variables conjuntamente entonces eso es lo que está plasmado en la rendición pero yo te podría decir como dijimos aquel día bueno vos tenés 100.000 25.000 pesistas más de los que tenías en 2019 es decir hay 100.000 ocupados más que perciben salarios sumergidos que son salarios de menos de 25.000 pesos líquidos por 40 horas semanales ¿por qué? porque de alguna manera no hubo políticas específicas destinadas a levantar los salarios más bajos no lo hubo en los lineamientos no hubo a través del salario mínimo nacional no hubo a través de las pasividades y no hubo una acción para que vos le apuntales más los salarios más recaídos que los de arriba ahí lo que vos decís hubo acciones o sea los lineamientos en general fueron de ir recuperando o ir avanzando tanto en el salario pero no había diferencias entre los salarios más bajos que a veces en otras rondas salariales había habido claro leíte mucho más bomba antes de hecho parte de la pinza que logró reducir la desigualdad y en poco tiempo logramos acortar la brecha en un tercio lo que nos separa de los países más igualitarios fue esa estrategia de pinza de la que habla Mauricio de Rosa y eso de la pinza por un lado te pega arriba es decir te modera el crecimiento de los salarios más altos a través del IRPF por ejemplo y te apuntala los salarios más bajos a través justamente del salario mínimo nacional de aumentos diferenciados para los salarios sumergidos ese tipo de cosas no hubo hubo una apuesta por los promedios pero en el promedio naturalmente los petisos se ahogan pero acá tuviste una política explícita de ponderar el empleo por sobre el salario tal cual pero dentro de eso pudiste haber diferenciado y decir bueno estos salarios sumergidos pero si vos diferenciabas no te pegaba de alguna forma la creación de nuevos empleos si por eso está la tensión por eso vos podés poner el énfasis y por eso es muy difícil no jugar con los números ¿con qué número quedarte? porque siempre puede hacer una derivada más una monita más ¿no? en definitiva pero bueno vos lo que no tenés es que hoy por hoy tenés más ocupados pero esos ocupados tienen un problema de calidad del empleo porque hay 100.000 personas más cuyos salarios no superan los 25.000 pesos en una economía cara como la nuestra en todo caso tendrías que saber exactamente cuál sería el punto de equilibrio en el cual podrías empezar a aumentar los salarios más sumergidos sin empezar a afectar la cantidad de puestos de trabajo que es algo que además tampoco se daría de manera homogénea en todos los lugares después también es cierto recuperaste el nivel del salario 2019 pero lo perdido perdido está ¿no? ahí hay una transferencia del factor trabajo de la masa salarial hacia el factor capital estimada en 2.100 millones de dólares es decir ahí hay una economía que es más grande pero con una participación menor en ese tiempo de lo que fue el factor trabajo ¿sí? o sea que lo que se recupera es el nivel pero lo perdido se perdió no hay forma de recuperarlo sin una máquina del tiempo y también podría decir bueno se recuperan los ingresos haciendo la precisión metodológica de comparar trimestres para una variable como los ingresos puede ser problemático pero vos cuando se dio la discusión que dimos la columna pasada el otro día Federico Araya hizo aportes nuevos sobre eso y básicamente en lugar de tomar el promedio es decir los ingresos promedios de la economía porque el promedio en general puede quedar distorsionado por los valores extremos ¿no? tanto para abajo como para arriba eso es el promedio como medida tiene esa problemática te queda afectado por los outliers si se quiere entonces la otra medida que se toma es la mediana ¿qué es la mediana? en lugar de promediar todos los ingresos a los hogares lo que hago es ordeno de menor a mayor y me quedo con el medio entonces cuando tomas esa medida la mediana y no el promedio te da que la mayoría de los deciles caen todos los deciles caen y de hecho tenés que hacer ir hasta el top 1% es decir partir el último decil cuando hablamos de decil se acuerdan ordenamos los hogares por ingreso lo cortamos en 10 pedacitos y nos queda el 10% más rico de un lado el 10% más pobre del otro bueno si partís en 10 pedacitos más el 10% más rico vos ves que el top 1 es decir el 1% que gana más fue el que más creció en términos del ingreso que seguramente por la particularidad de esa población no estamos hablando de algo afectado por la política salarial exacto esos son los verdaderos maya oro los exportadores no son los maya oro porque vos iba a decir bueno los exportadores podrían decirte pero yo soy el maya oro pará mirá el atraso cambiario que tenemos a mí me estás cagando te podría decir eso no son de alguna manera los maya oro están ahí en ese 1% más rico de la población uruguaya donde efectivamente los ingresos crecieron más porque después en el 1% más pobre se hicieron paté entonces ahí vos tenés una afectación de la distribución de regreso que es consistente con indicadores como el índice de cine es decir eso también lo tenés más allá de la recuperación promedio de los hogares que argumenta el gobierno de toda la discusión que se dio después a partir de la gráfica ex ante cuando vas un poquito más como hizo Fede Araya sobre eso y mirás el 1% más rico ahí es donde tenés el mayor crecimiento es decir hay una afectación de la distribución del ingreso que es natural también con medidas que han sido regresivas desde el punto de vista tributario y ese 1% de mayores ingresos tiene medido todos los ingresos no porque justamente parte de la dificultad es que vos no podés capturar en ese 1% seguro que no es mucho más difícil porque es mucho más elusivo todo lo que hay ahí adentro la encuesta continua de hogares que es el instrumento que tenemos para medir esto se le escapan esas cosas o sea que esto imagínate es un escenario de mínima si querés que está estimado por ejemplo como ingreso promedio un 209 mil pesos por cápita sabemos que nos estamos aproximando a toda la masa de ingresos que hay ahí en esa pequeña proporción de la población bien Germán ¿hacemos una tanda? no, para hacer nota cortamos antes sí, sí, sí vamos a hacerlo de una con Germán ¿hacemos de una? está, perdón porque me decía hay que ir redondeando pero bien lo otro esta administración demostró que es posible implementar política fiscal diferente atendiendo a necesidades de la sociedad a la vez que es un manejo responsable de los niños públicos reza la rendición de cuentas dice hay un alivio del IRPF que afectó positivamente al 75% de los contribuyentes alivio del IAS que afectó al 100% de los contribuyentes del IAS tenés la mejor calificación crediticia de tu historia parte de una política de Estado si se quiere tenés el menor espreo el menor riesgo país también de la región y de la historia y tenés avances en la institucionalidad fiscal eso es lo que está plasmado en la rendición de cuentas pues yo te podría decir básicamente que también ese manejo discrecional y ese deterioro fiscal está presente porque vos tenés una situación que hoy es igual o peor que en 2019 cuando mirás el resultado global del sector público y cuando lo depuras por los gastos COVID o tenés en cuenta los pagos que todavía no se hicieron tenés un resultado que es peor en términos fiscales del que era en 2019 tenés también un aumento de la deuda que no se puede adjudicar solamente a la pandemia sino que tuvo lugar los últimos dos años el gasto no se redujo como se había prometido en 900 millones de dólares ¿se acuerdan al principio? en realidad está un punto porcentual por encima del nivel que tenías en 2019 también la regla fiscal oíste cómo pasó todo eso si tenemos una regla fiscal y hoy en la rendición de cuentas está aceptado que se va a incumplir el pilar 1 la meta sobre el resultado estructural y el pilar 2 que es el tope del gasto es decir hay un comportamiento electoral si se quiere en los datos fiscales cuando se argumentó que la regla fiscal venía a solucionar todas las imperfecciones del mecanismo anterior y justamente a ponerle un corse a la discrecionalidad para evitar el carnaval electoral sin embargo cuando ve los datos hoy se está admitiendo que hay dos pilares de esta regla que se van a incumplir dicen naturalmente que bueno este desvío no se puede adjudicar a eso y mirá lo que dice lejos de invalidar la regla fiscal un potencial desvío de sus metas indicativas fortalece el instrumento en la medida en que si no existiera una regla no se medirían expondrían ni explicarían esos eventuales desvíos ante el parlamento y la ciudadanía en general así que es una buena noticia incumplir la regla fiscal lejos de invalidarla es parecido al argumento del precio para la importación o sea transparentas que estás en falta ahí va y lo está diciendo lejos de invalidarla la fortalece no es para si si una de más y de vuelta vos podés enfocarte en IRPF y en el IAS diciendo lo redujimos el último año pero vos tuviste un aumento del IVA desde marzo del 2020 y tuviste un cambio se acuerdan de la famosa BPC la base de las prestaciones y contribuciones que hizo que en 2021 y 2022 aumentara los contribuyentes de IAS y IRPF pero eso después empezó a revertir porque mantuvieron el criterio ¿no? después el neto te queda más entregrado pero lo que decíamos es bueno yo me puedo focalizar solamente en la rebaja explícita que hicimos de eso y dejar de lado que también toqué la BPC un año dos años antes y me netió ¿sí? y cuando vos mirás dado que vos aumentaste el IVA o si querés esa discusión casi típica semántica ¿no? pero sacaste un descuento y bajaste los impuestos que son progresivos entonces vos tenés un sistema que quizás en términos netos no cambió porque la carga de impuestos se redistribuyó pero es más regresivo porque justamente los contribuyentes de IAS y IRPF son una pequeña porción de la población ¿sí? lo mismo también la rendición de cuentas dice la pobreza se redujo en 2021 y en 2022 y se mantuvo estable en 2003 ¿sí? pero de alguna manera la pobreza cuando la miras en 2019 es mayor en una economía que ya está 5% por encima de lo que estaba en 2019 10% era la la pobreza en 2023 era 8,8 en el 2019 y también dijiste esta administración puso un foco especial en la primera infancia asignando recursos adicionales por 50 millones anuales en la ley de rendición de cuentas del 2020 vas a los datos y lo que tenés es que hay un aumento de la pobreza infantil que pasó de 17% en 2019 a 20,1% en 2023 ¿no? entonces creo que toda esa combinación te hace como esos argumentos y contraargumentos de la batalla argumentativa que tendremos este año electoral y de alguna manera hay que poner también esos otros peros sobre esa rendición donde parece que está todo bárbaro Germán de Agosto como siempre una masterclass gracias muchas gracias hasta la semana que viene la otra en algún momento cuando fue que lo diga segunda edición finalmente tengo mi propio ejemplar Leones y Corderos una historia personal del pensamiento económico Germán de Agosto segunda edición están las librerías lo voy a saborear ya me contarás ya me contarás que te parece arriba gracias ya está en el aire fácil desviarse ya está en el aire los controles son las 7 y 4 minutos tardísimo estamos pero bueno vamos a darle paso a la gente de 3 a 0 ya está sonando titulares tremendo programa se viene tremendo programa imagínate el postpartido de Uruguay ya estamos en fase eliminatoria hoy un partidazo entre Brasil y Colombia se convenció el piñe con que sea Brasil le quiero ganar a Brasil ahora en octavos en octavos no cuarto cuarto o sea es cuarto es derecho nada no hablemos más y está la gente especializada en fútbol que es 3 a 0 que viene a continuación después de la tarde chau fácil de guiarse chau chau